Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y otra vez, y otra vez, y otra vez Las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Las visores que operan desgastaturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a falta Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Héctor, ¿cómo andás? Bueno, voy a decir que me escuchan de la radio La ruta Y me traje este recuerdo Cuando era el primer voluntario De una zona sur Y unos compañeros comentaron Que estuvieron fugando A este juego Que no lo quieren nombrar Y se manifestó alguien Y parece que Le encontraron el nombre Bueno, fueron a los libros A los archivos Y sí, era real Era una mujer que Había muerto en un accidente Y ellos, bueno La llevaron a esta ambulancia Hasta el hospital Hicieron lo imposible Para salvarla Y no la pudieron salvar Y la mujer, bueno Estaba ahí Y dijo que ella En todo momento Estaba ahí Viajaba con ellos En toda la salida que había Y era como que nos cuidaba ¿Viste? Pero, bueno, nada Yo la escuché No jugué, nada Yo simplemente toqué y oído Esto que estoy contando Así que, bueno, nada Un abrazo grande Bonito el programa Hola, soy Matuli Me pasó una noche Que estaba trabajando Haciendo recorridas Por el patrullero Con mi compa Gonza En una de las calles Veo caminar por el medio Un hombre flaco Alto Parecía un vagabundo Al no prestarle atención Veo que se agacha Como para atarse los cordones Pero al hacerlo Desapareció Y se convirtió En un perro negro Pensé que dentro mío Había visto algo mal Pero al seguir la recorrida Mi compañero me preguntó Si lo había visto Si había visto a ese hombre Que desapareció de la nada Nos dimos cuenta Que habíamos presenciado Un hecho Paranormal Hola, ¿cómo están? Por acá, Juan Le quería comentar algo Que me pasó Cuando tenía 16 años Aproximadamente Bueno, hoy tengo 40 Yo vivía en la casa De mis viejos Y en una noche Me despierto Y no podía moverme Después Hace muchos años Normalmente Era una parálisis Del sueño El tema Lo que vi O sea, yo no estaba Mirando para la puerta Digamos La puerta estaba abierta Y bueno, veía todo Todo lo que pasaba ahí O sea Nada más que no podía moverme Y de repente veo Como que entra Un ser humanoide De más de dos metros Porque no ingresaba Por la puerta No daba por el marco Con los brazos largos Grisáceos Con los ojos Medio achinados La boca Chiquita Como una especie De alien Como los alien Que nos muestran La ciencia ficción Digamos O los Eso alien Los grises Como que le dicen El tema bueno Que se agacha Para entrar Y viene caminando Lento Y yo hacía fuerza Para despertarme Digamos, no sé Y quería llamar A mi mamá Quería gritar Y no El tema que no podía Y bueno De repente Desaparece Y aparece de nuevo Mirándome cara a cara Como examinándome Y lo tenía cara a cara Y me miraba Y me miraba Y me miraba Todo así Y lo tenía frente a frente Y decía Ay, hasta que bueno Hago fuerza Y bueno Desaparece Y como que me despierta Lo raro de todo esto Bueno Que siempre De todo el mundo Ve al mismo bicho Le digo bicho No sé qué será Un demonio Un extraterrestre No sé Hay un documental En Youtube Que se llama Nightmares Y bueno Y lo muestran Es el bicho Que yo vi Y yo después Me entero De muchos, muchos años Que esto era un aparato Y me entero Documentable este Y digo Ah, qué loco Que gente en todo el mundo Vea lo mismo Mientras tiene una parálisis Bueno, saludos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabada en audio Y envíala por Whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Buenas noches Eso fue Mercedes Yo estaba viviendo en Mercedes Mercedes, Buenos Aires Y supuestamente en esa casa Fallecieron dos personas Y la estaban alquilando Y bueno Empezaron a pasar cosas No aguanté Se abrían las alacenas Se escuchaban pasos Voces Siempre a la noche A las 3 de la mañana Siempre ya era muy fuerte Me desperté una vez Y había alguien parado Delante de mi cama Mi expareja también lo vio Y lo más fuerte que fue Fue eso Que se los apareció una persona Pero no se le veía cara Nada No aguanté y me fui Pero eso fue lo del video Eso fue a la madrugada Me levanté a tomar agua Y la tapa se abría sola Y eso no es Que lo estaba haciendo yo Eso fue en el 2019 Ahora yo estoy viviendo acá En Capital Pero bueno Esa es mi historia Pero no me gusta Que lo pasen al aire Bueno, gracias Hola a todos Les comento Mi primera experiencia Paranormal Que si bien No es sobre entes extraños Fue el puntapié Para abrir mi percepción Para experimentar Otras experiencias Más intensas Tenía 19 años Volví un sábado a la noche De tomar con algunos amigos Había una tormenta tremenda Con muchos relámpagos Y viento Entré en el auto Lo primero que hice Cerrar todas las ventanas De casa El viento era fatal Apenas entró en la cocina Se corta la luz Tenía mucha sed No veía nada Prendí una vela Y me serví un vaso con agua Estaba muy cansado Así que me senté Un rato tranquilo A tomar el agua Mientras miraba Al fuego de la vela De a poco Me fui conectando Con el fuego Lentamente Entraba En un estado De trance Mi mirada Se perdía En el fuego Al enfocarme Tanto en la llama Como que Mi visión periférica Se tornó borrosa Yo veía todo blanco Seguía respirando Relajándome Sentía algo extraño Pero no notaba Que era En un momento veo Que lo que siempre Había sido El fondo borroso blanco Se tornó De repente gris Lo que llamó Mi atención Y me sacó De ese estado De trance Eso que vi Había crecido tanto Que al estar enfocado En la punta De la llama Estaba llegando Mi visión Hacia el techo Y por eso Cambió el fondo Me asusté un poco Vi por unos instantes La llama Tendría Veinte O treinta centímetros Instantáneamente La llama Abajó Y me agarró Un cansancio Gigante Y lo otro Que me llamó La atención Es que sentí Una energía Adentro muy grande Una excitación Que no había tenido En mucho tiempo El corazón Lo tenía dos mil Me fui a dormir Al otro día Empecé a buscar No sé Algo No sé Qué carajo era Empecé a leer Un poco Me tomó Más de una semana Hice algunas pruebas Por ejemplo Encerrarme En mi habitación Con un barbijo En la boca Para no respirar La vela Para poder creer Que lo que estaba Causando la variación Del fuego Tenía algo que ver Conmigo Luego de varias semanas Entrenando No había mejorado Mucho Lo más Loco Que logré Fue hacer que la vela Se transformara En algo así Como un sol Un mini sol Encima de la vela Pero Ese fue el principio De un viaje interno Que derivó En pasar años En una comunidad espiritual En un templo Shaolin Aprendiendo Kung Fu Y a manejar energía En esos lugares Tuve experiencias Paranormales intensas A las que yo Llamo Confirmación externa Voy a contar Algunas de ellas Una que no fue Pero que Fue una de las más intensas El contexto Es que estoy En un templo Shaolin El Shifu Que es el maestro Y su aprendiz Quienes eran Los que me enseñaban Algo Así que estaba En el medio De un bosque solo Dormía en carpa Me desperté Sintiendo algo raro En la carpa La situación Era rara Como que estaba En el plano astral Ya que podía ver A través de la carpa Y esas cosas Siento una presencia Extraña Cuando miro Veo un ser raro Me dio miedo No podía mover El cuerpo Lo único que atiné Es hacer como Mirar hacia adentro Como que mi mirada Se fue para abajo En ese momento Me sentí más tranquilo Me desperté obviamente Ya no podía ver Otra vez hacia la carpa Fue un sueño Pensaba Y apenas pienso Siento un ruido Encima de mi carpa Era un ruido Que cuando me di cuenta Era el gato Que vivía en ese lugar Obviamente Ahí confirmo Que no era un sueño Abro la carpa Y veo un perro En ese lugar Sentado Jamás lo había visto Así que Me despierto Levanto La cabeza Y siento Que me van a atacar Reloco Luego les conté Y me dijeron Que ese tipo De encuentros Era bastante común Cuando uno Entrena mucho Moviliza Cosas del interior Luego Tengo otra historia Que también tuvo Una confirmación Externa En la comunidad espiritual Pero Se las dejo Para la próxima Un abrazo Buenas noches Héctor Mando acá Un audio Estaba charlando Justo con mi señora Estoy manejando Una patrulla Estaba hablando Con mi señora Escuchando el programa De ustedes Comentándole Que cuando hoy Me fui a dormir Sentía que me estaban Molestando Alguien Me quería despertar Y ahí en el audio Se escucha Como que dice Ahí estaba yo O ahí está mejor Soy Leo Leonardo de Lomas Los escucho siempre Bueno Me pasan cosas de siempre Ya creo que ya les comenté Muchas cosas Hola chicos Buenas noches Mi nombre es Juan Bueno Somos de Chacobús Y hace aproximadamente Un mes y medio Dos Íbamos a cenar Con mi novia A ranchos Que queda Ya como unos Treinta kilómetros Aproximadamente Dos kilómetros Antes de llegar A rancho Íbamos en el auto Sobre la ruta Se nos aparece Como una lechuza Digamos Algo blanco Que venía O sea De parabrisas De repente Se abre Y se hace Todo como una cortina Blanca Que nos tapa Todo el parabrisas Fueron dos segundos Que no se veía la ruta Para ningún lado No se veía nada Y de la nada Desapareció Y hasta el día de hoy Que no sabemos qué es Hola Héctor Esta historia Tiene este título Una navidad de terror Era 24 de diciembre Hacía dos años atrás Estábamos con mi bebé Y mi mamá Esa noche Comimos Brindamos Nos fuimos a dormir Tempranito No pasó media hora Que nos habíamos acostado Y se escuchaban ruidos En el coinor Que giraba Bueno En ese momento Nos quedamos Un poco Preocupados Y mamá Se asomó Por la ventana El coinor Giraba solo Pero no estaba Enchufado No había viento Como para decir Algo tan tremendo Que mueva ese aparato No podía creer Esa noche Lo que estábamos viendo Nos pegamos un ojo Según después Comentó el dueño Donde estábamos alquilando Que el dueño anterior Se había suicidado Y realmente Algunos pensaban Que su espíritu Rondaba la casa Y digamos que Era quien Arrastraba el lavarropas No es la única Experiencia paranormal Que tuvimos Pero esa fue Una de las más fuertes Gracias Héctor A vos Y a todo tu equipo Por la compañía De cada noche Hola Héctor ¿Cómo andás? Te estoy escuchando Acá desde Ecuador Estoy en el trabajo En la panadería Te quería contar Una historia Que pasó Cuando yo era chico Fue el día Que murió Mi bisabuela Yo tendría Seis años Siete años Como mucho Cuando volvimos Del velorio Estábamos en mi casa Con un primo mío En una cucheta Yo estaba en la cama De arriba y el abajo Y en un momento Nos quedamos así mirando Y arriba de un grabador Que había ahí en mi cuarto Sabés que se apareció Mi bisabuela La vimos los dos Al mismo tiempo Con mi primo Por eso sé que pasó De verdad Era bien chiquitita Se la veía como chiquita Y como si tuviera Una Como un aura Alrededor Pero parecía Como una virgen Por ejemplo La virgen de Luján Que tiene eso Alrededor Así Fue increíble Nosotros como éramos chicos Creo también Hay un poco más de sensibilidad Y siempre Siempre me acuerdo De esa historia Nunca le encontré Una explicación Ni si fue imaginación O si fue una Como que ella Nos vino a saludar Yo siento eso también Creo que se vino a despedir Probablemente Se haya ido a despedir ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos Bienvenidas Un montón de historias Una historia Atrás de otra En este programa Que ya es Un verdadero ritual Estamos en vivo En esta noche De miércoles 24 de mayo Del 2023 A las 9 de la noche Y 19 minutos Para hablar en vivo Para salir al aire Ya podemos Marcar el teléfono Directo de la Pop El 4-535-4204 011 453-542-04 Podés mandar un Whatsapp Desde cualquier lugar De la Argentina O del mundo Más 5-535-911-2784-1073 11-127-84-1073 Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala 11-27-84-1073 Te llamamos por teléfono Salís al aire Contás tu experiencia paranormal Audios Audios también Audios también Dos minutos Tres minutos Relata tu historia En un audio de Whatsapp Y envíala 11-27-84-1073 Si la querés escribir Ese también es el Whatsapp Si querés escribirla Y es más extensa Te doy un correo electrónico TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com TrasnocheParanormal Arroba Gmail Punto com Estoy en vivo En mi cuenta de Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Te invito a meterte ahora Empeza a seguirme En Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Seguime Ahí vas a ver Bueno si te pones En la lupita Mi nombre Héctor Locutor Ok Después de seguirme Una vez que me Empezás a seguir Anda arriba A la derecha Al lado del nombre Hay una campanita En esa campanita Tocás y activá Todas las notificaciones Para que te lleguen Avisos y alertas Cada vez Que subo un video O que hacemos un vivo Como este momento Arroba Héctor Locutor Ok Hoy es el día Del operador De radio Ponete aplausos Buscate aplausos Te vamos a aplaudir todos Está con nosotros Hoy no está Mauro Campañolo Que es nuestro operador Oficial Pero está Igor En vivo con nosotros Feliz día Igor querido Uno de los mejores operadores De la República Argentina Hoy operando La Noche Paranormal Que estás acá Estás en mi lado Loco Bueno obviamente Sos bueno No hay vuelta que darle Felicidades a todos Nuestros compañeros Alejo Moran también Que es Que ha sido Gran parte De este programa De La Noche Paranormal Y a Diego Rojo Que con Diego Rojo Creamos La Noche Paranormal Allá por 2013 Madrugada De un día de semana No había nadie Acá en la radio Diego Rojo operando Y yo al aire Hacíamos Tras Noche Pop Olvidate que hubiera producción No había nada Era la desolación total Y teníamos una lista De música Que en su momento Había programado ¿Cómo se llamaba El musicalizador de antes? Iván se va a acordar DJ Carlos No ¿Cómo se llama El Bocha? Pero tenía una sigla DJ J No me acuerdo JMP DJ JMP Le mandamos un abrazo A Piaty Era Una lista de música El micrófono abierto Diego Rojo operando Y yo al aire En ese momento El director de esta radio Era Martín Rubio Y la orden era Música Loco Hagan música Apagame el teléfono Paranormal Apagalo Porque están llamando Y me bloquean El vivo este Bueno La orden era Música Pongan música La gente de anoche Quiere escuchar música O sea Es que yo me peleaba Mucho con Con Rubio Con el director De ese momento Pero claro No Yo no cortaba Ni pinchaba Imagínate Un locutor Más Que era Hace lo que te pido Loco Fin Yo siempre fui En el buen sentido Que no se malinterprete La frase Fui más de pedir disculpas Que pedir permiso Para los trabajos Yo no Bueno Yo lo probé Al aire Y después En todo caso Pido disculpas Si no era Lo que había que hacer Y con Diego Rojo Que me incentivaba Mucho Para darle Ya fue A esta hora No nos escucha nadie Me decía Se refería A los directivos De ese momento A esta hora No nos escucha nadie Me decía Diego Rojo ¿Qué querés hacer? Hagamos algo Diego Rojo Que hoy está operando La mañana ¿No? Está con Petinato ¿No? Está con Petinato En ese momento Diego venía De muchos años De hacer la madrugada Es un embole Operar la madrugada Igor lo sabés ¿No? Sobre todo Si no tenés Compañeros Y es poner música Es un embole Me decía La verdad estoy embolado Hagamos algo Porque estoy embolado Me decía Probemos Le digo Mirá Se me ocurre Lo de paranormal Probar una sección De paranormal Mirá Probemosla Y empezamos Un día Diez minutos A la gente le gustó Probamos otro día Otros diez minutos A la gente le gustó Cuestión que empezó A venir el rating Y cada mes Venía más alto O sea No sé Ponele que El primer mes Medíamos uno El segundo Medíamos tres Lo que me acuerdo Es que a los ocho meses Estábamos primeros De eso me acuerdo No me acuerdo Cómo fue subiendo Pero pasamos De un punto De encendido En la madrugada De la pop A veintidós Primeros éramos Lo más escuchado De la madrugada En ese momento Viene el director De ese momento Y me dice Loco no sé Lo que estás haciendo A la noche Pero seguí Y así fue Como nace La noche paranormal Y gran parte Y gran parte de ese Nacimiento tiene que ver Con Diego Rojo Que fue un gran compañero De madrugadas Hasta las cuatro De la mañana Acá al aire Solo con él Terminamos muriéndonos De risa Bueno Campañolo también Alejo Moran O Igor Y todos nuestros compañeros Que operan La noche paranormal Y sobre todo Vos que estás ahí Y a todos los operadores Y operadoras De la Argentina Que son Parte fundamental De los programas Como todo Uno puede ponerse La camiseta o no Me ha tocado Trabajar con gente Que siempre se puso La camiseta Entonces es espectacular Trabajar así Porque no solo Todos somos parte Del programa Sino que Toda la parte creativa De estar atento Todo eso Lo agrega el operador Que no es A veces me cuesta Y me peleo Con aquellos que creen Que nuestros roles Al del locutor Le pasa lo mismo Son roles operativos Que no son creativos Que estamos para El locutor el leer Y el operador Para levantar Los potes de la consola ¿Sabes que no? ¿Sabes que se nota un montón Cuando uno le agrega Lo suyo a su trabajo? Así que bueno Feliz día A todos los operadores Y operadoras De la Argentina Estamos en Vivo 9 y 25 Y está Marcos Esperándonos Hola Marcos ¿Cómo te va por teléfono? Buenas ¿Cómo estás señor? Bien loco No, no me digas señor Que el señor Está en el cielo Querido Bueno, bueno Qué bueno No, no Pará No te puedo atender Si me decís señor Arrancamos con el culo Oíme Decime Héctor Señor Héctor Ah, no Peor chabón Peor Héctor Decime Héctor Todo bien Todo bien No quiere decirme Héctor Bueno, decime como quiera Decime como quiera Marcos Te escuchamos Bien Nada Bueno, quería Quería contar una historia Porque Por el final Empecé a escuchar Y muy bueno el programa Y me acordé De un montón de historias Que habían pasado Y Le voy a contar una historia Le voy a contar lo que me pasó a mí Que le pasó a mi abuelo Es como Pasó como una cadena Porque Mi abuelo trabajaba en un cementerio Acá Comoro Rivadera Chur Ajá Pero kilómetro 5 Y cuando él trabajaba Yo era chico Tenía 6 años Un niño Y después de grande De pibe Él me contaba Nos contaba la historia Mi primo a mí Siempre lo contaba Y nos contó Esa historia Así Y estoy No le creí Bueno Entre tanto Dice cuando Sos pibes Como que creí No Dice Más o menos Dice Bueno Yo Bueno Un día Un buen día Yo ya crecí Tuve familia Y empecé a buscar trabajo Y dio la casualidad Que Entre todos los lugares Que tiene currículum Trabajo en el cementerio Uy Dios Fue una buena noticia Te querías matar Que te dieran laburo En el cementerio La verdad Decime Porque Sí Una bendición Y a la misma vez Claro La verdad Que Tenía más ganas Que me Imagino Sin embargo Vos sabés Que con toda la gente Que hablé Que trabajó en cementerios Más allá de los que vivieron Eventos paranormales Los que no vivieron Eventos paranormales Me dicen que es un laburo Espectacular Te pagan re bien Y la verdad Que no pasa nada Sí Y no Sí Sí no A ver Sí Hay lugares Que sí Que tienen la suerte Y hay lugares Que Bueno Que en ese tiempo No tuvimos la suerte Era 10 lucas por mes De las 9 hasta las 5 de la tarde O sea No No estabas bien pago Y además En el año 2019 Ok Y cuál fue la historia ¿Qué te pasó? Pasó Estaba un buen día Viste Cagando una fosa Con un compañero Y estaba borrajudo Hacía calor Pero recagadísimo calor Mucho calor Y De repente Viene una señora Y dice Hola chicos ¿Cómo están? Dice ¿Saben cuál es la La tumba Número No sé si era 200 300 Y algo Y estaba lejos De donde Nos había dicho Sí está por allá Ese Mi compañero Y yo digo No, no, no Queda más Más para allá Para el fondo Al lado de los Muchos Le digo Ah, bueno, dale Pues yo Algo me Algo me rescataba Allá de tanto Que estábamos trabajando Y bueno Bueno, gracias Chao No sé qué Chao, chao Todo bien Y Y al rato Hacía, no sé Pasaron 2, 3 minutos Nada Ni 5 minutos Y me dice Chabón ¿Habrá llegado La señora? No sé Le digo Y me asomo así Mira Y no estaba Y lo miro así Y le digo No está Le digo ¿Cómo que no está? Y si está Y no está Le digo Y bueno Vamos a ver Bueno, dale Vamos a ver Vamos allá Llegamos Vamos caminando Allí Pero por acá Está la tumba Que Entramos A mirar Y veo la tumba Que nos había preguntado Y miro la foto Si era la señora En Calico Y esa historia Me la había contado A mi abuela O sea Y te pasó lo mismo Un espíritu Alguien fallecido Que Que su cuerpo Descansaba ahí Aparece merodeando En el cementerio Que locura Era Vestida como una profesora Así con un guardapolvo blanco Que locura Dios mío Gracias querido Por tu historia Gracias Marcos Un saludo a mi abuelo Pedro Cabeza Que está en el cielo Saludos para Pedro Gracias querido Un abrazo grande Chao Estamos en vivo Nueve y media de la noche En la República Argentina Te repito Conmigo en vivo El teléfono directo 4 535 42 04 011 453 542 04 El Whatsapp paranormal 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Audios y textos al Whatsapp Estoy en Instagram En vivo En arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Si querés Este programa Y todos los programas De la noche paranormal Yo los subo A mi canal de Youtube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Ahí estamos conectados Igor voy a saludarlo A Charlie Que lo tenés enganchado Pero prepárate A primera tanda Charlie Estás ahí en vivo ¿Cómo te va? Buenas noche ¿Cómo estás? Bien Me das un título De la historia Que nos vas a contar Y a la vuelta De los comerciales Me la relatás en vivo Dame un título Un título Inexplicable OK Me encanta Inexplicable Charlie en vivo En la pop En la noche paranormal Bancame Charlie Bánquenme ustedes también Un minuto y volvemos No se vayan Sintoniza tu vida Sintoniza tu vida En 101.5 La.1.5 La noche paranormal Héctor Rossi En la pop 9 de la noche con 35 minutos En la república argentina Acabo de abrir un vivo en Tik Tok En mi cuenta de Tik Tok En Héctor Locutor Pueden subirse a este vivo de Tik Tok Y escuchan esta parte del programa Y además la ven Arroba Héctor Locutor en Tik Tok Si todavía no me seguís ¿Qué estás esperando? Seguime en Tik Tok Y podés ver el programa Por lo menos una parte Sumate ahora a mi Tik Tok Héctor Locutor Hola Colombia Hola Keila Hola Lucas del Carlos Hola Héctor Saludos desde Mendoza Me dice Soledad López Piedrita de Sal Se suma en vivo Están subiéndose al vivo de Tik Tok Héctor Locutor Héctor Locutor Hola Karina Melendres Buenas noches Hola Pisis 705 Se suman en vivo en Arroba Héctor Locutor Mi cuenta de Tik Tok Voy a saludarla a ella Romina Carvallo La Mona Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rosy Buenas noches paranormales Como siempre Te traemos los últimos titulares Paranormales Que tienen que ver con la Argentina Y el mundo Hoy te quiero contar Sobre el video viral Que advierte Actividad paranormal En la cancha de Boca ¡Epa! Hay un grupo de periodistas Que registró el momento En el que en la cancha Se escuchan corridas Y se escuchan pasos No sabía Realmente es atrapante Ya habíamos hablado En alguna otra oportunidad Sobre la cancha de River ¿Por qué? Porque mucha gente Deja las cenizas De los familiares Que han sido muy fanáticos De su equipo De toda la vida Y piden Y piden que las cenizas Sean esparcidas En la cancha Recientemente Se viralizó Un video En el que cuando Se hace silencio En la cancha La cancha queda Vacía Al finalizar un partido Se escuchan Corridas y pasos Que realmente Son atrapantes ¿Te habías enterado De esto? En muchas canchas De la Argentina Pasa Y calculo Que del mundo También ¿Cuál es la historia Paranormal Que conoces Que te conecte Con tu equipo De fútbol? Dejanos tu historia En el 11 2784 1073 Gracias Mona En un ratito volvemos 9 con 37 minutos Me está esperando Charlie Por teléfono Charlie ¿Cómo te va? Todo Me interrumpo Bueno loco Bienvenido Y te escuchamos Escuchamos tu historia Buenas noches para todos Este Nada Tengo No sé si No sé si es El don O la habilidad Para ver Ciertas cosas Que no son normales O para También Debes sentir Cuando sos bueno O cuando sos malo Soy bueno Para sentir energías Pero La historia mía Yo te mandé Un par de fotos A vos Que me sucedió En una casa Al cual Fui un par de veces A comer En una charla De sobremesa Dije No sé De que estábamos hablando Le pregunté A una de las chicas Si había pasado Algo raro En la casa Y me dice ¿A qué te referís? Y le tiro ¿Ustedes jugaron A la Ouija acá? Y una se quedó Sorprendida Y me dice ¿Cómo sabes? Pero no sé Y una de ellas Me dice Si ella lo jugó Y no lo cerró ¿Y por qué Preguntas eso? Y porque siento Y veo cosas Que no No son Para mí No son normales Y vi como una cierta imagen Le marqué Dos habitaciones Donde yo fui Y presentí cosas Bueno Una de las hermanas Ella trajo una cruz ¿Viste? La cruz esa que le ponen A la tauta Arriba del cajón de muebles Le digo ¿Vos tenés eso en el ropero? Me dice Sí Porque es de mi abuela Y justo la habitación Que yo le marqué Hace unos días Creo que fue ayer O antes de ayer Le mandan Una foto Porque es la amiga De mi mujer Y muestran En esa foto En la pieza Donde yo le marco La imagen De una señora grande En la puerta Porque le estaban sacando Foto a una señora Que estaba trasplantando Una plantita Y justo da a la puerta Donde vivía La madre Creo que era De esta mujer Sí El espectro De una abuela Y después En la otra foto De la entrada Se ve como una chica Joven Con un vestido De novia Eso A ver Cuando me escucharon a mí Yo dije Estaban a pensar Que yo estoy drogado Pero tengo esa habilidad De ver Lo que yo no puedo explicar Y me había pasado Otra vez En otra casa Al cual También En una cena Comiendo Vi a una persona Grande en un pasillo Bueno Resultó que era el padre De una amiga De mi mujer también Me preguntaron Cómo era la característica Y se lo di Así Pintado y todo Y nada Se pusieron a llorar Y había sido el padre De esta chica La foto La foto Que yo te mandé Me dieron mucha impresión Y la verdad Sentí mucho escalofrío Porque digo No sé ¿De dónde lo saco? Yo creo que esto viene Después de la muerte Mi vieja murió El 25 de diciembre El 24 Y después de ahí Me han pasado Ciertas cosas Para las fechas Esa El 24 de diciembre Al cual siempre Me conecto con ella Pero con distintas personas No sé por qué No tengo una explicación No tengo una explicación ¿Vos sentís que desde la muerte de ella Se activó este don Que vos tenés? Sí, sí, sí Claro Claramente sí Claramente sí Qué bárbaro Che, gracias Charlie Por compartirlo con nosotros hoy Te mando un abrazo Saludos para todos Un abrazo grande Para vos también Chau En el programa de hoy Hay Historia Central Estreno Yo les voy a proponer Vivir A las 9 de la noche Con 41 minutos Un adelanto De la historia Esta es La historia real de Hijo De padre desconocido En primera persona Arranco poniendo primera Mi historia fuerte Imagínense lo que es Tener 3 o 4 años Y pensar que vivís Con tus abuelas Más de una encima Y como 20 hermanos En mis primeros años de vida Ese era mi primitivo Pensamiento infantil Que por supuesto No procesaba todavía Que estaba en un orfanato Bajo la tutela de monjas Los niños Suelen tener tendencia La crueldad Y en mi caso Sucedió eso Eran malos conmigo Había veces En las que yo Me despertaba Los gritos Homeado en la cama Pibe pis Me decían Mis terrores nocturnos Eran porque veía Cosas que otros no Caras deformadas Y con dientes afilados Sombras con formas humanoides Que iban del suelo al techo En esos momentos de crisis Venía una monja Que me llevaba de la mano Por los pasillos Y rezábamos juntos A veces Los demás chicos No querían jugar conmigo Me acuerdo de una ocasión Donde quise jugar a la pelota Y no me dejaron Me quedé tras un muro Llorando Y los escuché hablar de mí Dijo una monja Que a este Lo encontraron en un cementerio Cuando era un bebé Ya siendo más grande Fui preguntando cosas Pero siempre me decían Lo mismo Que me habían dejado En una cesta En la puerta Que no sabían nada más Las sombras y rostros Esos Nunca dejaron de aparecer Pero ya me fui acostumbrando A pesar del miedo Solo una vez Pude controlar algo De todo eso Era a mis once años Había un gordito Que me hacía la vida imposible Las monjas No le decían nada Porque estaba en el coro De la iglesia A mí me decían Que no me juntara con él Pero el gordo Me buscaba a mí Me pegaba Me empujaba Me humillaba Y tiraba de las orejas Una noche Le ordené a la sombra Que fuera y lo jodiera a él Al otro día No fue al coro Nos enteramos Que tenía malestar de estómago Pero fue peor que eso Terribles úlceras Pasó mucho tiempo enfermo En la adolescencia Ya no era obeso Era flaco y enfermizo Muy débil Para molestar a otros Mi despertar sexual Fue bastante perturbador También Tenía yo 15 años En ese tiempo Sufría de insomnio Para evitar esas cosas Que veía de noche Me ponía a caminar Por el lugar Intentando no hacer ruido Una madrugada Vi en el patio A esta chica De cabellos rubios Pará Igor Pará 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 Solo un adelanto Pará Esto con adelanto Pará 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 querido Que vamos hasta las 12 Aguantá Aguantá Amigo Aguantá vos Aguantá vos 204 Si querés salir al aire Escribí la palabra Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once 27841073 Vivo Dos puntos El título de tu historia Al once 27841073 Las diez menos cuartos De la noche Una tanda Y seguimos en vivo No te vayas Ciento uno cinco La noche paranormal Héctor Rossi En la pop Seguí en sintonía con Héctor En ciento uno cinco La pop Quedate con Héctor Rossi En ciento uno cinco La pop Gracias por eso Voy a saludar a Miguel Que está en Uruguay Hola Miguel ¿Cómo te va? Buenas noches Hola Buenas noches Héctor ¿Cómo andás? Muy bien Gracias por escucharnos Y por esperarnos Quiero oír tu historia Bueno Es la primera vez Que los escucho en vivo Siempre escucho el programa Por YouTube En el trabajo Ey qué bueno Y ahora estoy esperando Que mi señora salga De su trabajo Qué bueno Este Mirá Lo que tengo para contarte Ahora que hablaron De canchas de fútbol A mí me han pasado Unas Ponerle cinco Cosas que no le encontré Explicación De las cuales Cuatro estaba con mi sobrino Que tiene una edad Parecida a la mía Yo tengo treinta y nueve Ahora él tiene treinta y seis Creo Y en ese entonces Yo tenía quince Y el doce Y nos quedábamos Toda la madrugada Jugando al playstation Viste En unas ocasiones Que yo lo fui a visitar A treinta y tres Es otro departamento De acá de Uruguay Y nos quedábamos Toda la madrugada Jugando al playstation Y casi todos los días Escuchábamos Él vive Vivía Mi hermana vive En una esquina Donde En uno de los frentes Tenés una cancha De fútbol De baby football Se dice Fútbol de gurises De niños Sí Y este Y de madrugada Sentíamos No sabíamos Si era Una persona Que le pegaba La pelota De un lado De la cancha Y corría Se escuchaban Los pasos Le pegaban Del otro lado De la cancha Para el otro lado No sabíamos Si era Una persona sola Jugando solo O dos personas Jugando A tirarse pelotazos De un lado Al otro De la cancha Y eran Dos de la mañana Y seguían jugando Viste Y él tenía La ventana Que se podía ver La cancha Era como una banderola Que estaba Como a dos metros De altura Tenías que arrimar Una silla O algo Para poder ver Viste Entonces De Araganes Nunca Nunca miramos Hasta que un día Me dio tanta curiosidad Y yo dije Voy a ver ¿Quién es el que está jugando? Porque comentábamos ¿Quién estará jugando Hasta ahora Al fútbol? Aparte callado La boca No emitía Palabra Nada Solamente le pegaba La pelota Y corría a buscar Le pegaba la pelota Y corría a buscar Y bueno Arrimo Una silla A la banderola Y no había nadie Y le digo Mati No hay nadie Y seguíamos escuchando Que jugaban ¿Cómo no va a haber nadie? Enero Dice ¿Cómo no va a haber nadie? No me asusté No sé qué No hay nadie Mati Se arrimó una silla A él Y seguíamos escuchando Y ninguno de los dos Veía nada Y está Nos bajamos ahí Todo nervioso Y en eso Bumba Y el pelotazo Contra la pared De la casa Del cuarto Me pongo todo De piel de gallina Contra la pared Del cuarto Y lo que separaba La cancha De la casa De mi hermana Es una calle Que en ese entonces Era de balastro De canto rodado De pedregullo Y viste que correr Sobre la tierra Y correr sobre eso Hace un ruido distinto Entonces Escuchamos Que corre Que cruza la calle Agarra la pelota Al lado de la ventana Y le pega el pelotazo Para el otro lado Y cruza la calle Y ahí mi sobrino Empezó a gritar De los nervios Empezó a gritar Y eso No sé qué Vino mi hermana Le contamos No nos creyó Y después Le contamos A unos amigos Que teníamos Como 5 o 6 amigos De la barra D No nos creyeron Y se quedaron Con nosotros Esa noche Y pasó De vuelta Pasó de vuelta Le volvimos a encontrar A mi hermana Que nunca nos creyó Año más tarde Mi hermana Se muda De cuarto Mi sobrino Se independiza Se viene a vivir Acá a Montevideo Y mi hermana Se muda de cuarto Y en una de esas veces Que yo me fui a quedar ahí Ya me quedé En el otro cuarto Al otro día de mañana Me dijo ¿Podrás creer Que ayer escuché A los gurises jugando? Y nunca Bueno Hasta el día de hoy Dice que a veces Escucha Y no hay explicación No hay No se sabe Qué pasa Impresionante Tu historia Y me remite Miguel A otras historias Que escuché De personas Que trabajan en canchas En estadio de fútbol Y que se trajeron Espíritus de muertos Porque allí Esparcieron cenizas De fallecidos Muchas Entonces Hay una energía de muerte Que quizá uno No advierte Cuando está ahí Pero estuvo buena Tu historia Te quiero agradecer Que nos escuches Desde Uruguay Haceme el favor Contale a toda tu gente Que escuche la pop Que nos escuchen No, sí Siempre Siempre estoy contando Sobre todo en el trabajo Cuando los escucho Por YouTube Siempre les estoy diciendo Sí Y les mando el link Bueno Che, mil gracias Te mando un abrazo grande No, por favor Gracias a ustedes Que pasen bien Chao Que pases bien Vos también Hola Héctor Soy Erika De la ciudad De La Plata A mí me pasó Algo muy loco En ese momento Tenía dos hijas La más pequeña La más pequeña Empezó a decirme La nena La nena Me va a pegar Yo creyendo Que era la famosa Amiga imaginaria Le respondí a mi hija Bueno, andate a jugar Con ella Hasta que una noche Veo volar a mi nena Como si alguien La hubiese empujado La reto a mi hija Más grande Creyendo que había sido La que la empujó Y resulta que no Me voy a acostar Con mis hijas Me doy vuelta Escucho un fuerte impacto Siento a mi nena Gritar y la veo Tirada y que le salía Sangre de la cabeza Me decía La nena me empujó Terminamos en el hospital Le hicieron tres puntos En la cabeza De estas historias Paranormales Tengo miles Pero sí tengo La explicación Del por qué Si les interesa Se las cuento en vivo Esta historia Es real Hola chicos Soy Fernando De colegiales Quería contarles Que en algún momento Pasé por Santa Teresita Y a los tres días Me tuve que volver Por un tema laboral Así que sí o sí Tenía que estar En Buenos Aires A primera hora Fui a la terminal A sacar un pasaje Pero como era domingo Bueno No encontré lugar Yo Me había agarrado Un ataque Porque tenía que volver Un amigo de la familia Me dice ¿Por qué no te vas A Villagé Se le tomas un avión? Ya ha jugado Con mi bolso Digamos que arranqué Y tuve la suerte De enganchar un vuelo A las tres de la tarde Todo bien hasta ahí Llegó el momento del vuelo Despegamos Y nos anuncian Que por una fuerte tormenta En Aeroparque Íbamos a pegar Un par de vueltas más Hasta que se disipe La lluvia Cuestión que un vuelo De 45 minutos Hizo casi Dos horas Sinceramente Lo bueno Es que tuve La suerte De sentarme Al lado de una chica Muy bonita Obviamente Dadas las condiciones Daba para la charla Y conocernos más Me comentó Que era de Gessels Y que iba a visitar A una tía En la localidad De San Martín Que era diseñadora Gráfica Soltera 32 años Digamos Justo Lo que el médico Me recomendó Llegamos a Aeroparque Yo tenía mi bolso En mano Y como salí Me fui a la fila De taxis Que era una locura Ella quedó Esperando con su valija Al rato La veo salir La llamo Preguntando Para donde iba Y me dice San Martín Yo le digo Que le va a salir Un montón el taxi Si quería Íbamos Hasta Barrio Norte Donde yo vivía Y llegábamos A ese punto Me miró Unos instantes Y me dijo Bueno Dale Camino a San Martín Le pido la dirección Y le comento Más o menos Que conocía la zona Por ese entonces Me dedicaba A la industria plástica Y bueno En ese momento Ella saca Un papelito Muy arrugado Y viejo Y me da la dirección Era una calle Que tenía registrada Y estaba A tres cuadras De ruta 7 Llegamos Y ella No reconoció Mucho El lugar La verdad Estaba oscuro Por la lluvia No había mucha luz Bueno En un momento Me dice Bueno Acá es Menos mal Dije yo Bajamos Sacó Las llaves Abrió Bueno Típica casa De provincia Puerta al medio Dos habitaciones Al frente Una de cada Lado de la puerta Principal Al fondo El baño Y la cocina Noté mucho Mucho olor A encierro Como que hacía rato Que no se ventilaba El lugar Dejó sus cosas Me dijo Que no podía Convidarme nada Porque no había nada Asegurándome La noche Le dije Que no se preocupara Que yo iba Hasta la ruta Y que seguramente Había alguna Roticería O almacén Abierto Serían tipo Veinte, treinta Veintiuna Fue así Compré algo Como para instalarme Una semana La cuestión Que al volver La luz de afuera De la casa Estaba apagada Lo que me dio Para dar una vuelta A manzana Y bueno Al fin Y llegar Bajo del auto Agarro los paquetes Que había comprado Cuando voy a tocar Timbre Veo la puerta Un poquito abierta Yo pensé Bueno La habrá dejado abierta No sé Para ventilar Digamos Por precaución Empujo con el pie La puerta Y veo todo oscuro Se veía una luz De la cocina En el fondo Al entrar La llamé por su nombre Varias veces Y de una De las habitaciones De costado Sale ella Con un cuchillo Y un grito Aterrador La verdad Me pegué El susto Terrible De mi vida Le tiré las cosas Por la cabeza Alcancé A empujarla Pude salir A la calle Subir al auto No sé Cómo llegué A la General Paz Al otro día Tengo mi reunión Temprano Y a la tarde Le comento A un amigo Lo que había sucedido Le pido Que me acompañe Hasta el lugar Fuimos La cuestión Que no había nada Ni nadie Eso sí Me llamó la atención Que la luz de afuera Estaba encendida Son cosas Que nos pasan Por crédulos No quise preguntar A ningún vecino Nada Prefiero quedar Con lo que ya les conté Un abrazo Gracias Un abrazo Gracias Mona también Sergio Estás en vivo Por teléfono ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Bienvenido Te escuchamos Bueno Mira Primero te digo esto Yo descubrí tu programa Lo había escuchado Alguna vez por la tele Pero lo descubrí Hace un mes Más o menos Y todas las historias Que la gente va contando A uno es como Que lo va dejando tranquilo Porque quien tuvo Alguna experiencia Digamos Paranormal O extraña O varias Uno primero piensa Que si está loco Claro Y yo soy muy analítico De hecho asesoro empresas En mi trabajo Entonces poder explicarme Digamos Los hechos vividos Se complicaba Digamos Claro O sea que termina siendo Me pasa a mí también Termina siendo Un lugar de contención Eso Por eso Estoy bastante nervioso Para contártelo Porque de alguna forma Lo que sepulté Durante muchos años Historias Distintas historias Entonces Es como que al escuchar gente En algunas coincidir Con figuras O cosas que cuentan Es como que uno dice Bueno No era yo Donde el único recurso Al que uno recurrió Fue taparlo Claro O negarlo Tal cual Hasta bueno Poder dejarlo ahí Te voy a contar Una sola Simplemente te digo Quizás nací Para bien o para mal Con una sensibilidad Donde una maestra Desde la escuela primaria Le comentó a mi vieja Que un hecho Que ella me comentó De joven De 21 años Que esta docente Me dijo Mirá ¿Por qué no lo llevás A la escuela científico Basilia? Porque tu hijo Tiene evidencia Eso Cuando me lo comentó Mi mamá Me lo comentó Producto de Unos ciertos hechos Que le comenté Así medio aterrado Y ahí Me di cuenta Que aquello Que le había dicho A la maestra El chico No era imaginación mía Sino que eran cosas Que yo veía Y vivía Y que esta docente Le habían pasado Así que bueno Pero eso Para explicarte Por qué tantos años Andaron ocultando Las cosas Te cuento una sola Creo que Todos vivan La abogada del diablo ¿Verdad? La peli Sí La película Bueno En el año 92 Yo estaba de novio Como una chica Vivía en el africanizado Buenos Aires Como dicen Yo soy de allá De hecho Ahora vivo en Rosario Y resulta que Bueno Venía de una serie De eventos Distintos eventos Iban pasando cosas Cosas que uno Iba tapando Hasta que un día Estoy en la estación De una ciudad Del gran Buenos Aires Y de golpe Veía que La gente Me miraba Algunos sonreían Algunos me miraban mal Y viste Vos pensás que eran Digamos las caras Las situaciones normales De gente que estaba En la parada Esperando el cultivo El tema es que Cuando fijaba bien La vista En realidad Era gente Que estaba de espalda No me estaban mirando Ok Bueno Subo al colectivo No le di pelota Digamos Estaba en la mía Venía de la facultad Y cuando estoy Arriba del colectivo De golpe Veo una cara Que se gira La de la siente Adelante mío Y Viste la película El abogado del diablo Esas caras Que se desplazan Esas caras Monstruosas Las que veía Kino Reeves Exactamente Eso Textual Eso Lo cual No te puedo explicar Entre el congelamiento La incredulidad El miedo Lo único que tenía que hacer Fue a pararme E irme más al fondo Y me quedé observándola Pero la persona No estaba girada O sea Era lo que yo Claro, claro Era Una visión Exacto Bien Lo explicaste bien Perfecto Bueno En el pasaje Toda la gente Empiezo a ver Que algunos Las caras eran Plenas caras de amor Gente como No sé cómo explicarte Como que transmitían paz Era hermoso verlas Y otra gente Que era horrorosa De ver ¿Sí? Obviamente Fue tan inmanejable La situación Porque además Miraban Que esticulaban Que toqué El timbre del colectivo Y me bajé ¿No? Me fui caminando Las veinticinco cuadras Que me faltaban Como una forma De tratar De sacarme El nudo de encima Porque me temblaban Las rodillas La cuestión es que El abonado del diablo Se estrena En el año Noventa y siete Yo la voy a ver A la película Al cine Cuando se había estrenado Con quien era Mi pareja Esto yo se lo había Relatado A esa misma chica Que era mi pareja Cuando me ocurrió El hecho Y fue impactante Y no te puedo explicar La verdad que me hizo muy mal Me tuve que ir Al hall del cine Cuando en la película Veo eso Que yo había vivido En el año Noventa y dos Claro Exactamente Está bueno lo que estás contando Sergio Porque muchas veces La ciencia ficción O la ficción Refiriéndonos directamente Al terror Uno que El que no vivió Eventos paranormales Cree que todo es producto De la imaginación De un guionista Y acá El maestro Las Heras Me lo dice siempre Ojo Héctor Que el guion De algún lado sale Con algo se ha inspirado En esta gente Y probablemente Con algo que vivieron Bueno Eso es lo que me mató Héctor Eso es lo que me mató Porque cuando lo vi Era así O sea No era distinto Era así Exactamente Y Entonces Digamos Lo que me impactó En ese momento Cinco años después Es que todo lo que yo hice Para decirme Que simplemente Puedo ser No sé Una locura mía Un momento de confusión No sé No había consumido Ni siquiera una pastilla No, no Exacto La presentación Que busqué darle Incluso olvidarlo Bueno No No fue así Fue un hecho Vivido Después hubo historias Algunas fueron trepando Más aún Si alguna vez Las puedo ir sacando Porque la verdad que Oye Vamos a hacer una cosa Además porque Tengo que ir a una tanda Pero me gustaría Seguir hablando con vos Y como me doy cuenta Que tenés muchas historias Coordinamos para que Mañana vuelva a salir al aire Sergio Te llamamos de nuevo mañana Y nos contás otras ¿Te parece? Si me atrevo Si me atrevo Porque vos sabés que Héctor Hice mucho Como para dejar eso Como que nunca pasó Oíme Al escuchar a tanta gente De alguna forma También dije Si aquel que no cuenta A mí me ayuda Tal vez con lo que cuenta Alguien dice A mí me pasó igual Es que Ese es el objetivo Ese es el objetivo Sergio te mando un abrazo grande Che Gracias Héctor Abrazo Gracias hasta la próxima Que buena noche Ya voló la primera hora Quédense con nosotros Estamos en vivo Hasta la medianoche Hay mucha gente en TikTok A todos les agradezco No puedo responderles A todos en vivo Porque estoy atento A las historias que me cuentan Pero leo todos los comentarios Que me están mandando en TikTok En Héctor Locutor Estoy en vivo en Héctor Locutor Ahora voy a cerrar El vivo de Héctor Locutor Por ahí quiero decirle A nuestros compañeros Me escribió El sommelier de Alfajores Adivinen que dijo El sommelier de Alfajores Que nos va a traer Alfajores De milanesas gigantes Que nos van a mandar Milanesas gigantes también Porque dicen Héctor Tienen que probar Nuestras milanesas gigantes En la noche paranormal Así que Ya coordinamos Para la semana Para el lunes Lunes o mañana ¿Cuándo quieren? ¿Lunes o mañana? Lunes Ok Bueno Eso por otro lado Y todos los que me están escribiendo Perdón Que no les puedo responder Mándenme mensaje privado Por TikTok O por Instagram Mira en TikTok Héctor Locutor En Instagram Héctor Locutor Ok Me mandan un mensaje privado Yo lo leo Y les respondo Porque los que están escribiendo Como comentario Me los pierdo Celeste dice Héctor yo te escuchaba En la trasnoche paranormal Y cuando estabas con Metili ¿Eras vos? Si era yo Era yo Pasa que ahora estoy mucho mejor que antes Pero era el mismo La misma persona Y a todos los que están escribiendo Gracias ¿Cuándo van a hacer el vivo Con la tabla Ouija? Pronto Apenas la radio me confirme la fecha Tablero Ouija acá Antonio Laceras Los inspectores paranormales Con la Spirit Box Y las cámaras de la pop Transmitimos en vivo Por YouTube Hacemos una sesión De Spirit Box Y de Ouija En vivo En el estudio de la radio Quédense tranquilos Que están las heras Como garante De que todo salga bien De que no se nos vaya De las manos ¿Ok? Bueno Bánquenme por favor Un minuto Y sigo con vos No se vayan Viví al aire Una nueva hora En ciento uno cinco Son las diez de la noche Estás en la pop Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En ciento uno cinco La pop Esta es La historia real De No me quiero matar En primera persona En los pocos ratos En que aún tengo uso De mis manos Quisiera relatar Lo que me está pasando Desde hace tiempo Tengo cuarenta y dos años Vivo en Almagro Y me llamo Leonardo Vivo en el séptimo piso De un edificio Por avenida Corrientes En un Tres Ambientes Que fue de mis viejos Ambos fallecieron Y como soy único hijo Me mudé aquí Cuando me separé De mi ex esposa Con la que por suerte No tuve hijos Que hereden esta marca Que llevo Lo que quiero contar Empezó dos meses Antes de que empezara La pandemia De este coronavirus Trabajo desde casa Haciendo diseño gráfico Antes de comenzar Hacer lo pedido En la computadora Comienzo haciendo Bocetos en papel Suelo hacerlo En el comedor Con la televisión Prendida pero en silencio Un jueves de octubre Al mediodía Boceteaba en lápiz Un logotipo Para un programa de radio Cuando vi en el noticiero Que en mi cuadra Hubo un caso Rarísimo de suicidio Subí el volumen Y me distraje Del dibujo Hasta que empecé A escuchar un ruido A papeles rotos Cerca mío Cuando me di cuenta De dónde venía Ya era tarde Pero no por eso Menos extraño No sólo el logo Sino también La mitad del bloc De notas Estaba destrozado Cada papel Estaba roto En pedacitos Vivo Y estaba solo En mi casa Tuve miedo Me fui a dar una vuelta Para poner la mente En blanco Aunque fue perturbador Pasar junto A la camioneta morguera No sé si siempre funciona Pero aquella vez Sí lo hizo Me enteré por Ricardo El encargado Del edificio Donde vivo Que el tipo Que había fallecido Lo hizo rompiéndose La tráquea De un solo golpe seco El tema Es que estaba solo Con la puerta Cerrada por dentro Y sin haber sido rota Vivía en un décimo piso Por contrafrente Y nadie Más que él Tenía las llaves Del departamento Todo indicaba Que había sido Un suicidio Pero el portero Del edificio Del muerto Me dijo Que escuchó De los peritos forenses Que por el tipo De lesión Y la zona Comprometida Solamente el golpe De una mano Pudo haber ocasionado Aquel traumatismo Causando la rotura De la tráquea Y que se ahogara Con su propia sangre Por las hemorragias Internas Linda descripción Para iniciar una salida En la cual Pensaba despejarme Volví a la media hora A casa Ya todo había vuelto A la normalidad En la cuadra Así es Buenos Aires Esa tarde Terminé el logo Cené y me fui a dormir Soñé con el vecino De la cuadra Lo veía Como extendía Su brazo Y su mano izquierda Ponía el índice Bajo la palma Y con fuerza Y furia Se daba un golpe seco En el canto Del nudillo En la nuez Desperté ahogado Como si esa mano Invisible del fantasma Del vecino También me hubiera Ahorcado a mí Por la mañana Comencé a diseñar Para una web De nuevo Estaba con el televisor Encendido Y en silencio Me distraje Solamente unos 10 segundos Cuando volví A bajar la mirada Mi mano derecha Estaba rompiendo El boceto Pero yo no quería hacerlo Tuve que sostenérmela Con la mano izquierda Hasta que terminó De moverse Por su propia voluntad Fui corriendo Al hospital de clínicas Pero la guardia Estaba saturada Así que decidí Volver al lunes A primera hora Así me aseguraría Que hubiese Sí o sí especialistas Si era necesario Cuando volví En el colectivo Parado Al lado De los asientos Individuales Un viejo Me empezó A insultar Yo lo miré Y le pregunté ¿Por qué lo hacía? Me estás dando Empujones Con el dedo índice Estúpido A ver si Dejas de hacerte El vivo Le pedí mil disculpas No sabía Cómo explicarle Que no tenía Dominio De mi mano izquierda Cuando llegué A casa Llamé a la web Y di una excusa Para no hacer El trabajo Empecé a googlear Qué podía hacer Y encontré Que lo mío Podía ser algo Llamado síndrome De la mano extraña Un trastorno Neurológico Muy raro Que hace que los brazos Y las manos Se muevan involuntaria E incontroladamente Dejé pasar el día Tratando de prestarle Atención a mis manos A las 3 am Desperté en la oscuridad De la pieza Otra vez ahogado Mis manos Mis propias manos Estaban apretando Mi propio cuello Con los pulgares Presionando la nuez De Adán Hacía fuerza Pero no lograba Despegarlas Lo que tardé En lograr vencer A mi propio cuerpo Se me hizo eterno Y cuando lo logré Respiré tan fuerte Como nunca lo había hecho No sabía por qué Pero sentía algo En la habitación Una presencia Encendí el velador Y me pareció ver Una presencia oscura En un rincón Pero ya no me fiaba De mis brazos Mis manos Y ni siquiera De mis ojos No volví a dormir Ni a apagar la luz En toda la noche El fin de semana Fue terrible Apenas dormía Y lo hacía Atándome con nudo De hilos y sal Las muñecas Para evitar Lo de la madrugada Anterior El lunes Fui a la guardia Del hospital Tras la espera Me atendió Un clínico Que luego de contarle Lo ocurrido Me derivó A un neurólogo Del hospital Que me sometió A exámenes Y ordenó Urgentes placas Y estudios De imágenes Me pidió Que volviera Dos días después El miércoles Porque todo indicaba Más mínimo Más mínimo síntoma De depresión No me quería matar Si estaba yendo Al hospital Porque quiero vivir Yo ya buscaba En internet Cualquier explicación Médica posible Pero eran tantas Y tan rebuscadas Que no me ayudaban En nada Cada día Y cada noche Eran distintos Podía no pasar nada Rebolear el control remoto Despertarme con las manos atadas O ahogándome Porque me tiraba en la cara Un vaso de agua Que siempre tengo En la mesa de luz Pasaron días sin novedades O despertarme con moretones Y rasguños En varias partes del cuerpo Y a toda hora Me sentía observado Que algo o alguien Desde el rabillo del ojo Me observaba Algo bestial Oscuro Y nada positivo Un olor a perro sucio Inundaba el departamento Perro que nunca tuve En ese hogar Creí que debía ir Al psiquiatra de nuevo Y contarle Pero solo agravaría las cosas Hacia dos noches Lo había visto Estaba en mi cama Pensando en qué sería De mi vida Sin controlar mis extremidades El hedor a perro sucio Se hizo más fuerte Escuchaba Incluso Su respiración Sin ordenarle Mi mano izquierda Prendió el velador En un rincón De la habitación Estaba él Un perro negro y alado Con los ojos desencajados Y largas orejas Me habló Ese perro repugnante Me habló Te diría mi nombre Pero prefiero Que lo averigües ¿Querés saber Que hay en tu futuro? Algo me dice Que querés saber más Sobre tus manos Estaba aterrorizado Le dije que no quería saber nada Y empecé a rezar El padre nuestro El hijo de puta Se reía Si lo único que tenés Para ofrecerme Es ese rezo Lo que yo tengo Para darte Es la muerte Pero no cualquiera Vos mismo No vas a matarte No te vas a suicidar Tu propio cuerpo Va a asesinarte Por mi propia voluntad Como se movió Hasta ahora Desapareció al instante Vivo aterrado De lo que puede pasar Dejo esto por escrito Por si me llegase A pasar algo Por si mi cuerpo O ese perro demoníaco Hace en realidad Algo demasiado grave Y que no quiero que pase Héctor me llamo Diego Soy oficial De la policía De la ciudad Junto a la federal Y los bomberos Nos tocó ingresar Al departamento Del protagonista De esta historia Estaba muerto En la cama Tenía el cuello destrozado Muerte por asfixia mecánica También la puerta Del departamento Estaba cerrada Por dentro Y no faltó nada Las pruebas Con luminol Arrojaron Que las únicas huellas Eran las de él Me animo a relatarte La historia Porque estaba escrita En la mesa de luz En una hoja Con lapicera azul Y un vaso de agua Apoyado encima No hubo velatorio Ni autopsia Por el coronavirus Leonardo ya no existe Son cenizas En un nicho De chacarita Esta historia Es real Real Héctor Rossi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La noche paranormal En 101.5 La pop Hola Héctor Dice la historia Soy yo Ayer me acosté Temprano Tipo 10 de la noche Me desperté A las 2 de la mañana Porque tenía que ir Al baño Cuando doy vuelta A la cabeza Había un hombre Todo blanco Mirándome Cuando quise pensar Que era una broma De mi hermano Se fue corriendo Al comedor Obvio No quise levantarme De mi cama A la mañana siguiente Le pregunté a Simón Mi hermano Si me había hecho Una broma Y me dijo que no Aunque era imposible Que adoptara la forma De un hombre muy alto Con la piel blanca Le pregunté a mi viejo Y me dijo que no escuchó nada Ahora antes de ir a dormir Paso al baño Porque no quiero volver A levantarme a esa hora Nunca más Saludos Héctor y Mona Gracias por este programa Esta historia es real Hola Héctor Hora Paranormales Quería contarles Que me pasó Hace unos meses atrás Que con mi novia Nos separamos Y realmente Ella se fue llevando Algunas cosas de a poco Cuestión de todo Es que ella tenía un duende Y estaba enganchado Adentro en el techo El duendecito Quedó sentado En una hamaca Y una madrugada Entredormido Escuchaba el rechinar Como de cadenas De hamacas En las plazas Me despertaba De repente Abro los ojos Y veo que el duende Se mueve Ahí donde estaba Estuvo así una semana Siete días El duende se movía De acá para allá En algún momento Me dejó de dar miedo La verdad Hoy que lo pienso Fue algo re loco El programa Está genial Saludos Martín Un abrazo Saludos Martín Gracias Mona Alejandra Estás en vivo ¿Cómo te va? Hola ¿Qué tal Héctor? Más o menos Todavía no me siento muy bien Me duele la cabeza Un problema Que tuve ayer Acá en mi casa Que me quería ir a la radio Te quería ir a ver a vos ¿Qué tengo que hacer? Pero para ver Contanos ¿Qué te pasó? Mirá Yo a las nueve de la noche Me tenía una nena Que es muy discapacitada Tiene para el que celebrar Al fin de 31 años Pero lamentablemente Una nena de dos Tres añitos Y empezó a preparar Para la comida Y algo Hacen todas las mamás Y mientras que yo iba a la cocina Yo veía como un rayo ¿Viste? Como una cosa así Que pasaba Como que se escondía ¿Viste? De lavarropa Se escondía De una punta Se iba a la otra De lavarropa Sí Pero esto Con el rebollo Con el costadito del ojo Como lo ves Y dura un parpadeo Porque cuando lo puedo ver Mira ya no está Y eso me pasó dos veces Que fui a la cocina Es que a la vez Era un duendecito ¿Viste? Que ustedes hablan Tanto de los duendes Yo te escucho siempre Sí Y me puse a preparar A acomodar todo Llevé la comida Para la nena Para mí Y la llevo después A cambiar Cuando la llevo a cambiar Yo le cambié los pañales Tengo un yorkie Que está enloquecido Con mi nena La cuida Y levanto todo rápido Y me voy a la cocina A tirar el pañal Te lo hago rápido Cuando voy a poner el pañal Entre el tacho de basura Siento algo Que viene detrás mío ¡Bum, bum, bum! ¡Viste! ¡Uy Dios! Era grande Era Y me pegué Yo pensé que era un ladrón Y se me metí a alguien en casa Me di vuelta Y lo tenía en frente mío Que no lo vi Pero sí que estaba ahí Y pegué Y un grito Me mordí las manos Y eso me pasó Me traspasó Me traspasó Claro Quedé dura Volaron en el cuello Pero me dolía en el cuello Pero me dolía más la nuca Y como que me tiraban los pelitos para arriba ¿Viste? Porque yo fue una evidente ¿Qué hago? ¿Qué hago? Caminaba por... Vos imagínate en pijama Tengo 59 años No, me imagino la desesperación Me imagino la desesperación No, te creo... Lo primero que te digo Es que te quedes tranquila En función de que Como ya sabemos Este tipo de manifestaciones Buscan que las veas Pero no hacerte daño Entonces el miedo Alimenta lo malo No hay que tener miedo Evidentemente hay algún mensaje Yo siento que hay algún mensaje Ahora habrá que averiguar Para quién Si a vos te parece... Yo había pensado Irme a la radio a verte Para que me asesorara Yo me vuelto Y encuentro la estampita De Jesús Misericordioso Que yo tengo de la época De que mis chicas tomaron la comunión Hace como 30 años Y le empecé a rezar a Jesús Yo me he vuelto a mística Este último tiempo De rezar mucho ¿Viste? Tengo problemas de salud Ya tengo una vida muy grave Muy delicada Y no me quiero ir yo Sin solucionar Lo de Claro Quedate escuchando Porque ahora vamos a hablar Con Fabiana King Que es médium Y le pregunto sobre este tema Yo quiero contar el final A ver Lo parado Mi compañero Que es correntino Que también es enfermero Me dijo Hablale Preguntale Porque están Eso ya me pasó con otro Y lo resolví Con lo que él me dijo Entonces volví a hacer lo mismo Ah Preguntarle a la entidad Claro Pero a mi papá Ah De ahorita Me apoyé en la cita Y le dije Pero yo no sé ¿Qué es lo que usted necesita? Que usted diga Que yo Rece Que ore una ración Por usted Para que esté tranquilo Para que encuentre la luz El camino La paz Para que lo ayude a solucionar Algo que por ahí quedó inconcluso Háganmelo saber Y siento Descansar en paz Entonces hice la oración De las 3 de la mañana Recé por él Y bueno Hasta el momento Te digo que no dormí nada Toda la noche Un ojo abierto Un ojo cerrado Y yo Que me había puesto en la cabeza Que venían a buscar a la nena Que se iban a llevar a la nena Porque mi hija Tiene una patología muy grave Tiene 31 años Pensabas Perdóname Te lo tengo que preguntar Este De manera brutal Pensabas que era Que la venían a buscar a tu hija Porque tu hija Iba a morir Si Si Porque yo tengo el pálpito Que van a esperar Que yo me duerma Para llevársela Porque yo soy enfermera Trabajé 24 años en terapia 8 años en guardia Tengo mucha experiencia Trabajé con el COVID Sigo trabajando Porque ahora en noviembre Cumplo 60 Y me jubilo Y yo Tengo ese pálpito Que van a esperar Que yo me duerma Porque yo la voy a pelear Yo la quiero conmigo Por eso soy egoísta Pero No sé Viste Tengo ese pálpito Y dije No, no voy a dormir Me voy a quedar acá sentada Y no Después me dormité Me desperté con este evento Que recé Después dormí Un ojo cerrado Un ojo abierto 6 de la mañana Y dije Bueno, ya está Basta Me levanté Pero Te digo que Todo el día estuve con eso En la cabeza Me duele la cabeza Estaba un poco hipertensa Trato de tranquilizarme Sí Pero viste La verdad que fue muy fuerte Yo por las cosas Yo te sigo a vos Te escucho Te escucho Te miro en la tele Porque yo paso del celular Gracias Todo lo que vos decís Todo yo lo hago Te busco en la lupita Te hago esto Así pude Te pongo la tele Y cuando vos sacás El logo Para hacer las transferencias Ahí te saco el logo Y te hago la transferencia Todo así Como vos explicás Yo te tengo presente Estoy sola con la nena Claro, claro Bueno, quedaste escuchando Que ahora voy a hablar con Fabiana Te mando un gran beso Alejandra Y quedate tranquila Bueno, bueno Gracias Tengo miedo Que esta noche Me pasa algo de vuelta Tranquila, tranquila Tranquila Es más, pará ¿Está King conectada? Pará Vamos a hacer una cosa No era lo que íbamos a hacer Alejandra No cortes Pará Dejame saludar a Fabiana Y a ver si podemos en vivo Darte una mano Fabiana es medium Es tarotista Es nuestra amiga Fabiana King Fabiana, estás en vivo ¿Cómo te va? Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches a vos Y a todos los docentes Y estoy escuchando a Alejandra Bueno, a ver No era lo que íbamos a hacer Fabiana Pero te propongo Darle una mano a Alejandra En el aire ¿Te animás? Sí, por supuesto que sí Bueno Claro que sí Alejandra nos contaba Fabiana No sé si escuchaste Al principio de la charla Que tuvo manifestaciones Ayer muy violentas En su casa Que se dio cuenta Que podía ser El espíritu de su padre fallecido Pero que tiene miedo De que pase algo Y que vengan a buscar A su hija En función de que Su hija está complicada De salud ¿Qué tendría que hacer? Fabiana ¿Qué le podés decir a Alejandra Y la podés saludar? Bueno Hola Alejandra querida Lo que hay que hacer Te lo digo de corazón Es limpiar el lugar No tener miedo Yo te entiendo Lo que a vos te está pasando Y el miedo es terrible Y el miedo te corta Y te limita Entonces lo que vamos a hacer Yo me comprometo Acá En el aire Vos después Que le pedís A los chicos Que te den mi WhatsApp Yo te voy a limpiar tu casa Yo te limpio tu casa Te lo hago de corazón Te voy a limpiar Te voy a limpiar Para que vos no tengas miel Para sacar Todo esto Y para que tu papá Pueda descansar en paz Y no va a pasar eso Escuchá Fabiana ¿Le regalás la limpieza? O sea ¿No te va a tener que pagar Ni nada? ¿Lo hacés de corazón? No Lo hago de corazón Vamos a poner un aplauso Porque es el trabajo de Fabiana Muchas veces se tergiversa todo Y se dice No Es el trabajo de ella Ella estudió para esto Alejandra ¿Estás? Sí, sí Claro que estoy Viste que la mano de Dios Que no me abandona Que siempre me pone un ángel Para que me ayude Porque Lo de mi papá fue otra vez Y lo solucioné Esto de ahora Es de alguien Que no sé quién es Podés hablar con Fabiana Alejandra Alejandra Hablale a Fabiana Alejandra Que está en vivo también Sí Sí, no Fabiana Mi papá Yo lo solucioné Cuando mi compañero Me explicó eso De que hablarle bien Explicarle Preguntarle Entonces yo Acá me paré Dije Bueno No sé quién es usted No sé qué es lo que Yo no puedo ayudar En las oraciones Pero por favor No me asuste más Porque fue muy duro Una fuerza Escuché Toda la gente Que habló con Héctor Que le pasaron Lo que me pasó A mí Que me quedé dura Que me dolía todo Y aparte Todo esto Que le pasó Y por supuesto Son mamá Tenés una hija Y estás asustada Entonces hay que limpiar El lugar Y vas a ver Cómo vas a estar En calma Y vas a estar protegida Quedate tranquila Yo te voy a limpiar Yo te voy a limpiar la casa Vos después Que los chicos Te den mi teléfono Si Y arreglamos bien Todo Yo no te voy a cobrar Nada y lo digo al aire Lo hago de corazón Porque los ángeles A mí En este momento Me están diciendo Que te ayude Y así va a ser Gracias La ventana Un poquito abierta Porque no está haciendo frío Para nada Hay humedad Entonces no te va a hacer nada Dejar un poquito abierta La ventana Para que entre Y circule el aire Vas a respirar profundo Cerrando los ojos Y vas a llevar ese aire Hasta el pulmón Y vas a exhalar Con mucha fuerza Si todo ese miedo Lo vas a alargar Durante tres Lo vas a hacer Tres veces Y después vas a dormir Y vas a dormir en paz Vos esta noche A la hora Y ahora cuando cortés Con nosotros Me mandás un whatsapp Y arreglamos bien Yo te digo Cómo vamos a hacer La limpieza y demás Yo te hago la limpieza Quedate tranquila Que te voy a hacer Una limpieza espiritual A la casa Y a ustedes también Gracias Gracias Te mando un beso enorme Y mucha luz No tengo miedo Muchas gracias De verdad Muchas gracias Besos Que bueno corazón De verdad Estoy Quedate tranquila Gracias Te mandamos un beso Alejandra Gracias No, gracias a vos Héctor Gracias por estar Y a Fabiana Y a Fabiana Sobre todo Vos no sabés El estado En el que yo estoy Sí, se te nota Por eso Se te nota Por eso Ya nos dimos cuenta Gracias Ale Dale Un beso Un beso Chao, chao Fabiana Te quiero volver a agradecer En nombre de Alejandra No, por favor Este gesto Y ya que estamos Te quiero preguntar Porque mucha gente Me lo pregunta a mí Y de esto sí Yo no sé ¿Cómo es una limpieza? ¿De qué se trata Cuando vos vas a una casa Y haces una limpieza? Lo que puedas contar Porque entiendo Porque entiendo Que hay un ritual También secreto Pero ¿Qué es lo que haces vos Cuando recorres una casa? Bueno Siempre lo que hago Cuando voy al lugar Me pasa algo muy Muy curioso Y muy raro Cuando Yo ya sé Que tengo que ir a este lugar A esta casa Yo ya me empiezo A sentir mal Cuando siento La vibración pesada Cuando siento Una vibración Muy 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 baja Cuando hay entidades Muy oscuras Cuando hay Cuando hay entidades diabólicas Cuando pasan cosas fuertes ¿Y qué hago yo? Me armonizo Me tengo que limpiar Armonizar Y estar Totalmente protegida Héctor Para poder ir a este lugar ¿Sí? Porque yo me tengo que proteger Porque si no Me atacan Todas esas fuerzas del mal Y a mí me descomponen Literalmente Yo me descompongo Entonces Cuando voy a ese lugar Lo limpio A través de aparatología De simbología De energía No es agarrar Qué sé yo Quemar mirra e incienso Y decir una palabrita No Es mucho más que eso Es muchísimo más que eso Entonces Se hace Presencial O a distancia A través de apometría mística Y mesa cuántica Pará Me lo decís de nuevo La próxima Me lo decís Lo voy a explicar Pará Mañana Mañana volvemos a hablar Y tenemos más tiempo Mañana Dame de nuevo el título Y mañana me lo explicás ¿Te parece? Apometría mística Apometría mística Y mesa cuántica Apometría mística Y mesa cuántica Te propongo Que mañana Hablemos de eso ¿Qué te parece Fabiana? Me encanta Me encanta la idea Y de qué se trata Es poder ayudar Para la gente Que la está pasando mal Y eso a mí Me llega al alma ¿Viste? Entonces Por eso yo De corazón Es un temazo Lo que estás planteando Es un temazo Que me decía Macarena Mañana lo tenemos que explicar Porque obviamente Nosotros de eso No sabemos ¿Cómo hacen para seguir? Ya les voy a contar ¿Cómo hacen para seguirte a vos Para encontrarte en redes sociales Para escribirte? Bueno La gente me puede seguir Por mi Instagram Que es Arroba Akin F Arroba Akin F Y mi canal de Youtube Que es Fabiana Akin Oficial Ahí se suscriben Me dan like Activan la campanita Y van a recibir un montón Hay un montón De material nuevo Y mi celular Por Whatsapp Que es Próximamente Te cuento Fabiana Y a la audiencia Vamos a activar Las cámaras Del estudio de la pop Para diferentes especiales Paranormales Y te voy a invitar Te vamos a invitar Al estudio de la pop A realizar Una limpieza Una conexión Lo que surja acá en vivo ¿Qué te parece? Dice Macarena Que se ofrece A ser la consultante En vivo En el estudio de la pop Bueno Bueno Macarena Ahí voy a estar Apenas me digan Yo ya me organizo Y voy Me encantaría ir a la radio Para mí Es un placer Y sobre todo Limpiar el lugar Me encanta Y ver Cómo está todo Y armonizarlo Si es necesario Bueno Oíme Cuando tengamos la fecha Por la parte técnica De la radio Te lo digo Vale Te mandamos un abrazo Un beso grande Mucha luz para todos Y para toda la gente Que nos está escuchando Un abrazo enorme Chau Hasta mañana Chau Un beso Hasta mañana Chau chau Hoy comimos gracias a Tomaso Que ofrece pizzas y empanadas De sabor artesanal En versiones originales Y otras clásicas Están en más de 60 locales En Amba, Pergamino, Neuquén, Rosario, Córdoba, Bariloche y San Juan En los barrios cerrados de Zona Norte Haz el pedido en www.tomasopizzas.com.ar O en Instagram Arroba, Tomaso, 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 Tomaso con doble S Arroba, Tomaso, Pizzas Ok, gracias Tomaso por todo eso Llegó el momento Igor, querido, en tu día Los invitamos a escribir en Twitter Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral La Noche Paranormal. Ya estoy listo, ya estoy lista para la Historia Central Estreno, numeral La Noche Paranormal. Suban el volumen. Historia Central Estreno en el aire. Esta es la historia real de Hijo de Padres Desconocidos en Primera Persona. Arranco poniendo primera. Mi historia es fuerte, ¿eh? Imagínense lo que es tener tres o cuatro años y pensar que vivís con tus abuelas, más de una encima y como veinte hermanos. En mis primeros años de vida ese era mi primitivo pensamiento infantil que, por supuesto, no procesaba todavía que estaba en un orfanato bajo la tutela de monjas. Los niños suelen tener tendencia a la crueldad y en mi caso sucedió eso. Eran malos conmigo. Había veces en las que yo me despertaba los gritos o meado en la cama. Pibe pis, me decían. Mis terrores nocturnos eran porque veía cosas que otros no. Caras deformadas y con dientes afilados. Sombras con formas humanoides que iban del suelo al techo. En esos momentos de crisis venía una monja que me llevaba de la mano por los pasillos y rezábamos juntos. A veces los demás chicos no querían jugar conmigo. Me acuerdo de una ocasión donde quise jugar a la pelota y no me dejaron. Me quedé tras un muro llorando y los escuché hablar de mí. Dijo una monja que a éste lo encontraron en un cementerio cuando era un bebé. Ya siendo más grande fui preguntando cosas, pero siempre me decían lo mismo. Que me habían dejado en una cesta en la puerta que no sabían nada más. Las sombras y rostros esos nunca dejaron de aparecer, pero ya me fui acostumbrando, a pesar del miedo. Solo una vez pude controlar algo de todo eso. Eran mis once años. Había un gordito que me hacía la vida imposible. Las monjas no le decían nada porque estaba en el coro de la iglesia. A mí me decían que no me juntara con él. Pero el gordo me buscaba a mí. Me pegaba, me empujaba, me humillaba y le tiraba de las orejas. Una noche le ordené a la sombra que fuera y lo jodiera a él. Al otro día no fue al coro. Nos enteramos que tenía malestar de estómago. Pero fue peor que eso. Terribles úlceras. Pasó mucho tiempo enfermo. En la adolescencia ya no era obeso. Era flaco y enfermizo. Muy débil para molestar a otros. Mi despertar sexual fue bastante perturbador también. Tenía yo quince años. En ese tiempo sufría de insomnio. Para evitar esas cosas que veía de noche, me ponía a caminar por el lugar intentando no hacer ruido. Una madrugada vi en el patio a esta chica de cabellos rubios y vestido blanco. Me dijo que se llamaba Greta, que estaba de paseo nomás. La verdad es que no hice preguntas. Imagínense pasarme la vida viendo viejas con hábito y ver a una mujer joven en plena pubertad. Le hice caso. Me guió hasta una parte que yo no conocía. Hacia poco habían tirado paredes para seguir expandiendo el orfanato. Y hallaron restos del convento anterior. Ella me llevó a un cuarto. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar. A ella jamás volví a verla. Pero la culpa me carcomía ya que me habían dogmatizado desde niño. Yo sentía que había pecado. Una mañana se lo confesé al sacerdote. Él no quiso creerme. Me dijo que no mienta. Y que le diga si me había escapado a la ciudad. Le dije que no. Vi que tenía gesto de preocupación el cura. Por la tarde me mandó llamar de nuevo. Me mostró fotos muy antiguas de principios de siglo. Allí entre las caras en gris la reconocí. Sacándose, suspirando y secándose la frente. El sacerdote, me dijo. En 1912, esto era un convento. Allí descubrieron que una novicia practicaba brujería. La excomulgaron, se fue y jamás volvió a saberse de ella. Hace poco cuando tumbaron paredes, hallaron cosas de ella. Un cuaderno con... Con cosas del diablo. Es mi culpa por no quemarlo. Pero tranquilo, hijo. Dios te va a salvar. De cientos de pibes ahí, la bruja me escogió solo a mí. Ahí fue que me di cuenta que mi vida no iba a ser como otras. Abandoné el orfanato a los 18 años. Era un muchacho responsable. Me dieron un cuarto cerca del puerto. Allí comencé a trabajar. Primero arriando bolsas. Después me llamaron para pescar. De esa forma descubrí más cosas sobre eso que me pasaba. Un magnetismo por la muerte. Hay personas que ven fantasmas en todos lados. Lo mío es jodido de explicar. Es como si yo activase algo en lugares oscuros. Un día estábamos pescando con un compañero. De pronto vino una tormenta y nuestro barco volcó. Nadamos rápidamente hacia la costa con el agua embravecida tras nosotros. Mi compañero solo vio la tempestad marina. Pero yo vi algo más. Cientos de cuerpos putrefactos e hinchados. Nadando hacia nosotros. Marineros. Personas de mohosa. Ropas antiguas. Abrían la boca hedionda y llena de algas. Extendían las manos muertas para agarrarnos. Por suerte pudimos escapar. Por eso dejé el puerto. La iglesia también dejó de ser mi refugio. Mientras más lejos de Dios estaba, mejor me iba. Lo juro. Al salir del orfanato, seguí asistiendo a misa. Viviendo en la pobreza en un sucio cuarto de dos por dos. Voy a rectificarme. Mientras más lejos del Dios de la iglesia estaba, mejor me iba. Dejé el puerto al mismo tiempo que la religión. Un señor con una casa de comidas me tomó de mozo y me dio un monoambiente. Al mismo tiempo laburé en una construcción de al lado. Pude sacar un auto y después me hice taxista. Más de una vez me pasó que al estar sin pasajeros me daba cuenta que terminaba pasando por algún cementerio. Pero una vez fue mucho peor que eso. Miren, no quiero decir la calle, la altura, pero algo de ese lugar. Me ponía los pelos de punta. Una sensación. Me invitaba a bajarme del auto y golpear la puerta. Pocos meses la casa fue noticia por un macabro crimen familiar. Con tintes satánicos. Lo dejo ahí. Seguro adivinan qué caso es. Hoy manejo una pequeña agencia de taxis. Pero sigo teniendo ese magnetismo por las cosas oscuras. Me acuerdo que una noche bebíamos cerveza con mis empleados. Uno tenía un bolso. Yo no dejaba de mirarlo una y otra vez. Me palpitaba el corazón. Me sentí un adicto sabiendo que ahí tenía falopa. Me aguanté las ganas de preguntarle qué tenía. Al otro día me enteré. Cuando lo escuché hablar con otro. Qué cagazo nos pegamos jugando a la ouija en lo del flaco, ¿eh? Te dije. El patrón no iba a dejarlo jugar en el local. Me miraba con una cara. ¿Vos le contaste algo? Supongo que algo de la verdad. Pude enterarme una noche en la que tuve que manejar para cubrir a un empleado. Llevé a una prostituta hasta una zona de casillas donde se juntaban muchas personas sin techo o adictos. Una señora muy anciana saludó a la chica y después me clavó la mirada. Con su bastón vino hacia el auto. El olor a vino me hizo saber que la pobre señora era alcohólica. Comenzó a ponerse como loca. Golpeaba el vidrio con su bastón. Gritaba. Yo era una mujer de Dios. Por recibir a este hijo de Lucifer, Dios me maldijo. Nunca tuvimos que dejarla entrar. Más mujeres vinieron a sacarla y yo me tomé el palo. Pero antes de irme la escuché gritar. ¡Tu madre fornicó con dos ceremonios! Supongo que es mejor no saber nada. La oscuridad me sigue atrayendo. Pero busco no meterme en esas cosas. Creo que la pandemia me salvó un poco de eso. Justo antes de que nos encierren a todos, yo llevé a una señora hasta una casa. Me acuerdo que se olvidó un libro en el auto. Estaba en una bolsa. Yo lo llevé a casa. Esa noche tuve fiebre. Impulsos de abrir y leer eso. Pero sabía que no debía. Al otro día, me golpearon la puerta. La señora estaba desesperada. Me pedía perdón. Me decía que si había leído el libro, ella me iba a limpiar. Le dije que se tranquilizara, que no había tocado nada. Era una curandera. Vaya uno a saber de qué era ese tomo. Me dio COVID poco después y quedé encerrado. Mejor, porque ahí tuve sueños donde iba a la casa de la señora, la mataba y hacía ritos. De un libro prohibido. Hay miles de taxistas en la ciudad de Buenos Aires. Pero, si sos una persona de esas con afición por el ocultismo y sentiste que un día un taxista te miró raro, como si supiese del tema, pude haber sido yo. Aquel que no sabe de dónde vino. Hijo de padres desconocidos. Esta historia es real. Es el 101.5. La pop. Hola Héctor, hola, la noche paranormal. Sí, yo, el tema de números, a mí siempre me apareció el 11-11. No sé por qué. Era un momento, sobre todo antes de la pandemia, era una cosa cotidiana. Todos los días me aparecía siempre ese número. En la hora, si miraba una patente, si miraba alguna línea de colectivo, siempre o algún código, siempre aparecía 11-11. No sé por qué. Porque ese motivo era justo lo... Justo estaba escuchando a la mona que está hablando sobre ese tema de los números. Y me estaba acordando hoy justo de eso. Da casualidad que justo me estaba acordando hoy de eso y justo tocan el tema. Pero bueno, no sé por qué será. Hola Héctor, bueno. Esta es mi historia. Soy San Martín. Soy Paula. En su momento con mi marido. Vamos a darle denominación Peter porque es muy conocido. Nosotros estuvimos viviendo en el barrio Reysol, que está al costado de los ex establecimientos La Diana, en Záratea y en Asentamiento, en un lugar que le decían La Hoya de la Bruja. Y nada, voy a tratar de hacértelo resumido. Nosotros tuvimos la posibilidad en su momento de alquilar una casilla que me decían para alquilar, bueno, a mil pesos por semana. Y la idea es que, bueno, nosotros mudamos todas las cosas para allá. Nosotros prácticamente vivíamos en la calle y nos salió la posibilidad ahí, con mucho esfuerzo. Bueno, cuando fuimos a vivir ahí atrás, el primer día bien, el segundo día bien, bueno, el tercer día nosotros no teníamos ni luz, ni gas, ni agua. Así que te podés imaginar que vivíamos haciendo fogatas y yendo a buscar a otro lado. Bueno, estábamos ahí, la casilla bien, las chicas durmiendo, mi marido durmiendo y yo ese día me había lastimado un dedo. Los despierto a mi marido porque nos estaban prácticamente y literalmente sacudiendo toda la casilla. Sentíamos que había alguien que estaba arriba del techo saltando. Cuando mi marido se fue a fijar, no había nadie, revisó todo el lugar, no había nadie. Y el dedo que a mí me empezó a molestar era el dedo índice derecho y me empezó a correr sangre que salió por una de las rendijas de la puerta de abajo. Y es como que eso es lo que estaba ahí, se ponía loco porque quería sangre. Cuando vuelve a ser mi marido con un palo en el aire, no había nada, lo único que había era ver a un perro galgo parado a 30 metros de la casa con los ojos totalmente amarillos mirando para la casa. Cuando salió mi marido, este animal desapareció. Yo lo vi salir corriendo y en la corrida que hizo, literalmente se hizo humo. Pero sabemos que lo que es la zona de Zárate le dicen la capital nacional de la brujería. Bueno, espero que puedas escuchar este mensaje, Héctor. Un gran abrazo y te sigo desde siempre. Hola, Héctor. Hola, Radio Pop. Buenísimo el programa, ¿eh? Con respecto al muchacho que llamó, que se hace diálisis y le sucede eso, es más tirando a la parálisis del sueño, no al viaje astral. Tienen las dos cosas que ver, pero eso es parálisis del sueño. Después, si lo va desarrollando y si lo va manejando, puedo llegar a tener un viaje astral. Pero bueno, lleva muchos, muchos años. A mí me pasa desde los 14 años, tengo 42, y todavía me resulta difícil lo del viaje astral. La parálisis la manejo bastante bien. Pero bueno, tenés que saber despertarte también. Es a veces muy molesto, doloroso. Sentís presencias. Y sucede cuando el cuerpo está... Cuando está muy cansado. Cuando el cuerpo está agotado, es como que el cerebro sigue funcionando, pero el cuerpo no. Por eso uno no se puede despertar a veces. No se puede levantar. Pero el cerebro está activo. Bueno, nada. Está para investigar ese tema. Está buenísimo de parálisis del sueño. Abrazo. Buenísimo a la radio. Marcos de Tigre. Saludos. Hola Héctor. Soy de San Miguel. Y te quería contar que una vez estábamos en mi casa y vinieron unos primos y se quedaron a dormir. Y yo tuve que dormir con mi mamá. Y me quedé con el celular hasta las 3 y algo de la mañana. Bueno, y estaba con mi mamá acostados. Y algo empujó la cama. Y nos cagamos todos con mi mamá porque se había despertado. Y entonces nosotros estábamos con los gatos de los pies. Estaban ellos. Y agarraron y se levantaron los gatos y empezaron a mirar el respaldar. Se bajaron de la cama. No sé. Y bueno, no sé qué era. Pero lo que dicen es que el gato te protege de todo mal. Por eso siempre quiere estar con vos. Y gracias por escuchar. Hola Héctor. Buenas noches. ¿Sabés qué quería contarte? El otro día estaba... Tengo un local, un pet shop. Tiene vidriera, tipo la puerta es de vidrio y todo. Estaba parado mirando a la calle. O sea, mirando a la puerta. Y me sonó el timbre dos veces. Dos veces. Y no había nadie. Y eso además me pasa en mi casa. Que tengo una puerta de rejas que la cierro y el timbre queda del lado de adentro. O sea, no se puede tocar el timbre. Y me ha pasado a las 3 de la mañana varias veces y a las 8 de la mañana. Pero ahora me pasó en el local, Héctor. Así que nada, lo quería compartir con ustedes. Te re banco, ¿eh? Gracias por volver con toda la pop. Genio, te mando un beso. Hola, buenas noches. Ah, quería contarles si alguno de ustedes alguna vez escuchó cuando están durmiendo en el placar golpecitos del lado de adentro. Bueno, es muy común. A mí me ha pasado ya varias veces en casas que he ido a dormir, en casas ajenas de amigos y amigas. Y sentir en el placar tres golpecitos. Que yo digo que debe ser alguien que vive en la casa y que están, no sé qué es. Y mi hijo una vez estaba durmiendo en la pieza donde había muerto mi papá. Y también es discapacitado, mi hijo mayor. Y sintió tres golpecitos. Y le dije, ¿te viste miedo o no? Me dijo, era el nono que vino a buscarle a la nona. Por mi mamá, ¿no? Y este, o sea que no, yo tampoco siento miedo. Pero he sentido varias veces como que golpean del lado de adentro. Ahora sé que cuando somerías la casa tenés que abrir los placar y someriar adentro. Debe ser por algo porque se deben esconder adentro de los placares. Hola Héctor, buenas noches. Quiero felicitarte por ese programa tan bueno que tienes. Llegué por mera casualidad al canal de YouTube. Y bueno, me quedé enganchado con el programa. Lo escucho todos los días. Yo vivo en la ciudad de Nueva York. Y te cuento mi historia. Hoy en día tengo 35 años. Cuando me sucedió tenía 21 años. Una noche me acuesto a dormir y empiezo a tener un sueño que estaba como en un, yo lo digo así, ¿no? Como un mercado persa. Y había una persona que me estaba como siguiendo en el sueño. Cuando por fin nos encontramos frente a frente, esa persona me dice que es un ser pálido, sin cabello, calvo y como un poco arrugado. Me dice que pues él es un, ha sido un demonio que toda la vida ha estado conmigo desde que yo nací. Entonces él comienza a cambiar de forma, muy extraño, ¿no? Y pues me comienzo a sugestionar dentro del sueño, ¿no? Pero caigo en cuenta de que estoy soñando y pues que claramente va a saber todo de mí. Y porque él comienza a decirme muchas cosas que solamente sé yo. Luego de eso me dice que él puede cambiar de formas que siempre ha estado alrededor de mi vida. Perdón. Bueno, pues fue un susto grandísimo el que me dio. Me despierto y estaba con los brazos y las piernas torcidos. O sea, estaba, no me podía mover. Y vuelvo y caigo en el sueño y vuelvo y me encuentro con esta persona. Me dice el nombre. Lo que pasa es que no lo recuerdo. Nunca lo pude recordar, la verdad. Y él me dice dentro del sueño que voy a empezar a darme cuenta de la presencia de él, digamos que pues en el mundo real, ¿no? Y que va a empezar a mostrarme cosas. Ese día, pues imagínense, yo tenía 21 años, me dio tanto miedo y tanto susto que dormí con mis papás como dos o tres noches de, pues del miedo y la impresión, ¿no? Porque pues es un sueño mucho más largo, pero pues estoy tratando de resumirlo para la historia. Resulta que luego de eso me comienzo a dar cuenta que en la calle veo cosas, veo personas que no deberían estar ahí. Me doy cuenta porque se me presentan como sombras y luego de que las veo en mi mente se comienza a generar una imagen de cómo se ve esa persona, qué ropa trae puesta o cómo luce. Bueno, y empecé a darme cuenta que cada vez veía a más personas, pero también me doy cuenta que solamente veo personas digamos como de unos 20 años a tal vez unos 70 por mucho, perdón, no veo niños ni tampoco personas tan tan adultos. Yo creo que 70 tal vez es la máxima edad que pueda alcanzar a ver. Normalmente casi nunca se me presentan de esa edad. Y los empecé a ver también pues bueno, en las carreteras, en los lugares, en las casas. Tengo muchas historias pues de esta cosa, ¿no? y empiezo también a darme cuenta que en las noches antes de dormir puedo como realizar algún tipo de pregunta y esa pregunta me es contestada por medio de imágenes. Sucede un poco antes de quedarme dormido. La persona que vi en el sueño todavía se me presenta no en sueños pero sí tengo la sensación de cuando veo algunas sombras siento como esa misma sensación siento que es que es él. No sé qué será. Tengo muchas, muchas historias pues sobre esto. Anécdotas cualquier cantidad. De hecho, hace poco te comento una muy rápida. Pues mi esposa no creía y le he dado a conocer las fechas de personas de cuando van a morir y he acertado y además de eso el caso de un amigo que tiene no sé tal vez como una maldición más sin embargo cuando hice la pregunta encontré que era un ente negro como en como en humo digámoslo así se veía como humo y tenía unos logos como unos símbolos en los ojos se los dibujé luego le dije a él que se tomara una foto y en el reflejo de uno de sus ojos se ve claramente uno de esos logos es bien sorprendente Héctor muchísimas gracias qué pena lo largo de la historia te felicito por el programa y bueno ojalá mi historia salga algún día gracias chao hola Héctor mi nombre es Fernando soy de Rosario de la frontera provincia de Salta estas tres historias paranormales ocurrieron en diferentes etapas de mi vida siendo aproximadamente las tres de la mañana y yo estando despierto siento golpear fuerte la puerta de mi casa fueron tres golpes secos y fuertes como de alguien desesperado mi corazón latía por mil no entiendo lo que fue y cómo pasó eso no era nadie porque me acerqué a mirar por la ventana y no había nadie tengo un susto hasta hoy Héctor era un día de semana me voy a acostar tipo 23 horas cuando pongo mi cabeza en la almohada quedé en un profundo sueño pasaron 20 minutos porque lo vi en el reloj desperté y vi claro que en el costado superior izquierdo de la habitación había una tremenda araña gigante esas de patas largas y peludas era una araña de tamaño descomunal casi cubría la mitad del techo la miré bien y caminaba refriego mis ojos y ya no estaba por ningún lado cuando encendí la luz una más el tema musical Luna de Ana Gabriel era el de mi amigo le encantaba lo cantaba en 2004 fuimos amigos en el 2004 y 2005 luego perdimos el contacto porque me vine a mi ciudad nuestro contacto era por llamada y años más tarde por Whatsapp mi amigo siempre me decía el día que yo muera quiero que me recuerdes con el tema Luna de Ana Gabriel en 2016 viendo noticias en Face veo que publicaron su fallecimiento me quedé mudo pero al haber perdido su contacto no tenía como comunicarme su última hora de conexión era en Whatsapp hacía dos semanas ya me sentía muy intranquilo porque quería saber si era él quien había fallecido pedí una celiana en universo a él le dije así si es que esto es verdad por favor manifestate quiero estar seguro no podía creerlo un vecino luego de pedir la señal puso el tema de Ana Gabriel mi piel se erizó no podía dar crédito a lo que estaba viviendo no conforme con esa señal pedí que me enviara otra señal que se mueva un árbol de sauce y volvió a ocurrir el árbol se meció sin haber viento y dejó las hojas tiradas como señal de afirmación luego lloré amargamente por esa confirmación pero me quedó la sensación de que nadie se va solo cambiamos de estado si vos los nombras ellos vienen porque ellos están presentes hola doctor que tal excelente programa bueno te cuento mi historia cuando yo yo soy pero bueno si me llamo Hernando que tal cuando yo tenía 16 años un viaje de promoción de secundaria nos fuimos a uno de los departamentos de Perú que se llama Parás aquí nos hospedamos una casa pensión un día yo me levanto a las 6 de la mañana y me asono por la ventana y al frente a la plaza veo 6 tipos vestidos de blanco todos de blanco con capucha y punta tipo así cucuclán parecido a eso cargando un anda vacía eran 6 y 2 y había 2 tipos más atrás y llevaban como antorches me quedé el frío y después cuando quise buscar mi cámara para tomar una foto habían desaparecido fue raro eso 11 27 84 10 73 hay más historias hola Héctor y la mona esto que me pasó es un sueño muy hermoso que me llenó el alma paso a contarles hace 5 años perdí a mi esposa por una enfermedad terminal luego de una operación a ella empezó con muchos problemas de sangrado y en una biopsia le detectaron cáncer se tuvo que hacer quimioterapia por un mes luego cuando parecía que estaba todo controlado y encaminado nos fuimos de vacaciones las cuales fueron las mejores de ella en mucho tiempo dos días antes de volver en la costa atlántica empezó a sentirse mal al llegar a casa el día siguiente el médico que la operó decidió internarla pasó una semana muy difícil la cual terminó con su vida pasaron muchas noches llorando en silencio para que mis hijos no me escucharan todas las noches me preguntaba dónde estaba si realmente había un paraíso donde Dios llevaba a sus fieles toda su vida ella le dedicó a Dios enseñaba enseñaba en la escuela a los niños del barrio así pasaban los días y noches yo pensando dónde estará estará bien estará con Dios dónde estás mi amor una noche me visitó en mi sueño soñé que yo iba a buscarla a un lugar donde nos habíamos conocido y a los tres meses nos estábamos casando resulta de este matrimonio de casi 25 años de casados con dos hijos volviendo al sueño la fui a buscar a ese lugar y un guardia de seguridad me decía que ahí ella no estaba yo le decía sí está acá acompáñame así lo fuimos así lo hicimos fuimos al lugar donde estaban los vestuarios y unos abuelos que estaban interesados en el geriátrico el cual era ahí donde nos conocimos me dicen ella está en la terraza subo corriendo las escaleras y ahí estaba sentada con su pelo atado atrás y un chupetín en su boca su cara estaba radiante bella ella corrió a mis brazos me abrazó y me dijo sabía que ibas a venir ella lo miró al guardia y le dijo vio yo le dije yo lo miré también luego de otro abrazo se desvaneció me desperté en la madrugada con una felicidad una sensación de tranquilidad por saber que ella estaba bien hermosa y feliz ella me había visitado en el sueño para que yo supiera que estaba bien me quedé tranquilo de que ella está bien al despertar y recordar el sueño sentí paz lloré de felicidad porque la había visto bien y muy bella radiante con una luz que la cubría es evidente y creo que hay un paraíso esperándonos para cuando nos llegue la hora de pasar a otra vida a la vida celestial gracias Héctor espero que lo lean y les guste esta historia no doy nombres solo porque prefiero conservar el anonimato de ambos esta historia es real contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola Héctor ¿cómo estás? ¿todo bien? amigazo yo te sigo desde 2015 me acuerdo que estaba viviendo en Gutiérrez atrás de la casa de mi hermana y escuchaba la radio la paranormal y así te seguí sucesivamente te seguí te seguí después te sigo en Bebana y ahora te sigo de vuelta así que te sigo hace varios años atrás así que no cambié nunca Héctor y aguante la noche paranormal la pop aguante la pop si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos abrazo Héctor querido amigazo Lucho de Banfield ahora me encuentro en Banfield hola Héctor mi nombre es Juan Manuel de Tortuguitas siempre escucho la noche paranormal quería felicitarte por el programa cada día mejor saludos a mis hijas Yara y Lourdes que también te escuchan quería contarte esta historia que le pasó a un amigo esto pasó en un campo en Luján en esas casitas que se ven a lo lejos entre alboledas y no tienen vecinos cercas se había ido con unos amigos a cazar liebres y perdices después de caminar durante todo el día llegaron a la tarde noche a la casa a cenar empezaron a tomar y uno de los amigos ya medio borracho empezó a contar historias de fantasmas y apariciones en medio de la charla empezaron a hablar del pombero y el dueño de la casa bastante asustado dijo no lo nombren no lo molesten él dijo que lo había visto una vez el amigo de mi amigo seguía con el tema y empezó a pedir en voz alta que aparezca si existía esa entidad y como a querer pelear con el pombero a insultarlo todos empezaron a decirle que la cortara que ya era tarde que se fueran a dormir que había tomado mucho cuando se estaban por levantar de la mesa para ir a dormir se empezaron a escuchar muchos golpes en el techo de la casa piedrazos que llovían en el techo de chapa se asustaron muchísimo después de un minuto los ruidos pararon tomaron las escopetas y lámparas salieron a ver qué ocurría porque no había vecinos cerca cuando salieron escucharon una risa burlona que venía desde los árboles pero no llegaban a ver a nadie miraron alrededor de la casa y el techo y los golpes eran cientos de naranjas lo más raro es que no había plantas de naranjas en la zona cuando quisieron entrar a la casa de nuevo se dieron cuenta que faltaba uno de los caballos lo escuchaban pero no lo veían iluminaron con las lámparas y el caballo estaba arriba del árbol lamentablemente el caballo estaba muy asustado cayó y se quebró las patas tuvieron que sacrificarlo desde ese momento este hombre nunca más quiso ir al campo es algo que recuerdan a veces cuando se juntan el hombre evita siempre el tema ya que siempre se sintió culpable de todo lo que pasó hola buenas noches quería contar mi historia yo soy Bruno de Ceiza vivo por los bosques de Ceiza les quería comentar yo regreso a vivir con mi padre por un tema de salud que le agarró Alzheimer y él nombraba que había una mujer ahí está la chica ahí está la chica ¿a dónde papá? ¿no? ahí está la chica en el árbol está la chica en el árbol está la chica sentada acá bueno yo había una pieza de la casa que no podía entrar que me sentía muy incómodo y de repente una noche yo me quedé solo mi padre se fue a la casa de mi familia yo estaba con unos amigos me quedé toda la noche sin dormir con mis amigos les comenté de la situación que había una pieza que no podía entrar y de repente escuchamos un grito a eso de las 8 de la mañana un grito muy fuerte desgarrador que venía de adentro de la casa y de adentro de la casa no había nadie porque nosotros estábamos en el quincho de la casa entré a la casa con un palo muy asustado mis amigos también vinieron atrás mío y no había nadie adentro de la casa yo sentí que ese espíritu de esa mujer se había marchado y dicho y hecho yo en base a eso hice un ventanal porque a la pieza no le entraba luz a esa pieza y le puse un ventanal en el techo y el grito fue un grito desgarrador fuerte que vino de adentro de la casa y adentro de la casa no había nadie quería contar mi historia esa es una de las tantas que se puede vivir acá en los bosques de esa isa saludos a todos y éxito todas estas historias todo el programa y las historias centrales yo los subo en mi canal de youtube pueden suscribirse gratis arroba tras noche paranormal el canal de youtube de la noche paranormal metete en youtube ahora en la lupita pone arroba tras noche paranormal arroba tras noche paranormal y suscríbete gratis podes hacer maratón ahora en este super fin de semana largo que comienza mañana maratón de las historias centrales maratón de los programas completos todo en youtube todo en arroba tras noche paranormal se habla diego de acá en monterande en el taller de pulido te escuchamos todas las noches acá trabajando lo que te voy a contar no sé si tiene que ver con las premoliciones o no sé si uno se adelanta a las cosas que van a suceder pero bueno una vez me pasó yéndome en las calles de lanús cerca de la cancha de lanús yendo en mi camioneta me paro en un semáforo y bueno yo por ahí me colgué o algo así y veo que que el semáforo corta para verde y uno me pasa con todo y tocándome bocina y diciéndome de todo dale dale bueno pasó y yo digo mirá si yo me voy a poner a correr cuando acá en las calles de lanús andan muy rápido y tal vez un colectivo se para en una cerca de la esquina una moto cruza esquivando el colectivo y uno pasa con la camioneta o con un auto y pum se produce un accidente no va que no termino de pensarlo yo decirlo yo solo en mi camioneta y eso sucede en la esquina cuando la camioneta esa me pasó no sé si pasó porque me tenía que tocar a mí o vi lo que iba a pasar o pasó lo que yo dije que iba a pasar eso es lo que me sucedió y fue como que me adelanté justo al choque ese que me pudo haber ocurrido a mí si yo iba apurado pero lo vi antes de que suceda esa es mi historia el difuntito era la una de la mañana cuando yo estaba en el área de recepción en una funeraria en eso llega mi patrón y me dice Alejandro prepara la sala B porque parece que iba a llegar un cuerpo que era de un accidentado yo tenía que preparar toda la situación entro a la cafetería a preparar todo a chequear que no falte té, azúcar agua caliente me voy a la sala prendo las luces empiezo a acomodar los sillones cuando me acerco al área donde ponemos el cuerpo en su caja donde se lo va a velar miro hacia la derecha y al fondo del pasillo veo un señor muy extraño que me miraba pero no se movía no me quitaba la mirada y a mí me hacía sentir bastante incómodo bajé molesto al área de recepción y le dije que no deje pasar a los familiares de la persona a lo que mi patrón me contesta Alejandro yo no dejé pasar a nadie ¿qué me estás diciendo? yo le dije que me deje de bromas que estaba molesto y que arriba había un caballero negro con un traje elegante que estaba sentado y no paraba de mirarme mi jefe estaba absorto entonces le pedí que me acompañe al primer piso y alguien nos dijo que efectivamente ese señor siempre se veía en esa sala pero era un señor que había sido dueño de la empresa en algún momento y seguía ahí en todos los funerales hola Héctor buenas noches saludos a toda la audiencia te cuento nosotros somos originarios de Corrientes va mi familia es originaria de Corrientes el primero de noviembre festeja el día de los muertos digamos de los inocentes de los niños como tradición en esa zona los infantes los niños se disfrazan o se visten de ángeles y salen a hacer como Halloween pero en versión ángeles la tradición criolla y recitan hace un recitado y bueno la gente le da dulce comida lo que quieran colaborar con los niños bueno mi abuelo a nosotros nos enseñó cuando cuando vinimos cuando vinieron a Buenos Aires quiso mantener la tradición y lo hacía acá y cada vez que podía se iba a su pueblo y lo hacía mi hermana la verdad la poca digamos que le seguía con la tradición la acompañaba todos los años iba con él y hacían el reparto de dulce digamos un año un año fueron cuando fueron para la fecha y habían aparecido recién los celulares con cámara y bueno ella sacándose fotos ella era la más chica había empezado el tema de las selfies todos sacándose fotos después al revisar su celular empezó a ver que había fotos que ella no recordaba haber tomado había fotos así como tomada a la nada y si vos prestabas atención se veían pequeños destellos de luz que si prestabas atención se formaban caritas en las fotos se formaban caritas así como caritas inocentes y algunas fotos ya un poco más extrañas porque no apuntaban directamente a la nada y si se formaban otro tipo de cara otro tipo de cara más grande ella la llegó a borrar yo también con el tiempo se perdió el celular cambiamos el celular y se borraron pero si a ella le pasó eso eso raro Héctor mientras vivía en Bahía Blanca era la tarde del 30 de mayo de 2007 alquilaba dos departamentos sobre la avenida Colón con un departamento me quedaba chico el dueño me ofreció otro pegado se comunicaban por la cocina el más grande tenía comedor living cocina y dos habitaciones para mis hijas y el otro era lavadero dormitorio matrimonial y habitación para la otra nena esa tarde tipo 8 de la noche se los cortó la luz en el departamento en el que tenía mi habitación matrimonial fue muy raro el otro departamento tenía luz sin problemas hacía mucho frío empezaba una noche rara como que algo iba a suceder nos fuimos a dormir mientras dormíamos tipo 11 de la noche sonó el teléfono era mi papá que me llamaba avisándome que había fallecido mi cuñado el horario de la muerte 8 de la noche yo sentí como si hubiera sido una despedida al otro día vino el electricista del edificio y no era nada se había bajado la palanca de la térmica pero nadie sabía dónde estaban no hubo corto ni nada yo sé que fue una despedida esa noche yo quería mucho a mi cuñado fue una noche triste y rara saludos Héctor soy Claudia de Buenos Aires hola Héctor cómo te va buena noche hermoso tu programa me encanta lo escucho todas las noches soy Raúl hago seguridad privada en una garita en un barrio de Lomas de Zamora te quería contar una experiencia paranormal que me pasó una noche custodiando sentado en mi garita me encontraba tomando un té y de repente veo que viene una chica frente mío la garita tiene un vidrio que uno puede ver para los cuatro lados del lado del frente veo que viene una chica caminando rubia un vestido blanco no sé cómo decirte tipo de quinceañera algo así viene caminando y me hace con las manos saludándome y riendo sonriendo no riendo sonriendo entonces me levanto me levanto salgo para afuera y esta chica cada vez se acercaba más pero no se corría para un costado o para uno o para el otro para pasar seguir caminando por la vereda y cuando yo salgo para afuera y me paro adelante de la garita esta chica pasa de largo traspasa traspasa la garita la verdad me asusté mucho me doy vuelta miro para atrás y la chica no estaba observo adentro de la garita tampoco había nada me agarró un escalofrío por dentro por todo mi cuerpo me asusté mucho esto me pasó hace tres años más o menos así que bueno esta es mi historia paranormal no sé qué pensar no sé si en memoria me jugó una mala jugada al estar cansado toda la noche o fue algo paranormal la verdad no lo sé así que bueno esta es mi historia programa muy bueno los escucho toda la noche así que bueno Héctor un abrazo grande y bendiciones esta historia la envío para que la puedan evaluar y contar no soy de contar historias sobre mí pero creo que esta merece ser contada la vida en el campo es muy tranquila solo se trata de trabajo es muy sacrificado sí pero te genera una satisfacción increíble ver como tu esfuerzo y dedicación rinden frutos nunca mejor dicho también se cuentan muchas historias que al oído de cualquier persona con sentido común serían ciertamente imposibles las historias de fantasmas abundan leyendas rurales cuentos de viejos la mayoría son simples historias que buscan dar miedo explicar un evento o ser simplemente entretenimiento pero esta historia está lejos de eso paradójicamente este hecho me pasó lejos de mi hacienda pasó hace muchos años me atrevería a decir que fue el mejor año de mi cosecha esta vez me tocó viajar a la ciudad a negociar la venta aprovechando el viaje que no era corto por cierto decidí visitar a unos amigos que vivían a las afueras de la ciudad que muy amablemente me ofrecieron hospedaje ese día conversamos sobre muchas cosas no vienen al caso ahora cenamos bien bebimos lo mejor de su cava admito haberme pasado un poco de copas más tarde esa noche siendo las 3 de la mañana estando todos dormidos escuché un automóvil detenerse fuera de la casa así que extrañado miré por la ventana era un peugeot 406 glorieta para los que no saben es una carroza fúnebre el conductor de traje negro pareciera haber estado esperando a que lo mirara al verlo hizo una seña levantando un dedo extrañado y confundido intenté interpretar lo que trataba de decirme pero antes de que pudiera hacer algo bajo del auto caminó hacia la ventana y casi susurrando me dijo hay lugar para uno más en ese momento se me heló la sangre no pude reaccionar a nada quedé parado frente a la ventana mientras veía a ese sujeto volver al automóvil y marcharse no pude volver a dormir esa noche al parecer y al amanecer mientras desayunábamos comenté lo ocurrido a los dueños de casa obviamente no me creyeron indicando que todo se trataba de un sueño para ser sincero yo mismo intentaba convencerme de que lo había sido para no dilatar más la historia ese día fui a la ciudad un lugar con altos edificios sin miedo a exagerar creo que el edificio al que tenía que ir era el más alto de todos la reunión debía ser en el piso 19 a la 1 de la tarde pero por cuestiones que solo los acostumbrados a vivir en grandes urbes entienden la reunión se retrasó si no hasta las 3 en fin la negociación rindió sus frutos pude lograr un muy buen precio de venta así que me proponía retirarme satisfecho para volver a casa de mis amigos a pasar nuevamente la noche caminé hacia el ascensor presioné el botón para llamarlo en la pantalla sobre las puertas los pisos se acercaban al mío iban descendiendo suena el timbre anunciando su llegada ambas puertas comienzan a abrirse estaba lleno 6 personas en el momento escucho una voz que viene de entrar las personas que estaban ahí un sujeto alto de traje negro dice con voz calma hay lugar para uno más de nuevo se meló la sangre sin poder dar un solo paso a ti y decir esperaré el siguiente temblándome di cuenta era el conductor de aquel vehículo el que hacía pocas horas había visitado la ventana de la habitación en la que dormía las puertas se cierran en escasos segundos escucho un estruendo gritos y una explosión luego silencio todos en el ascensor murieron cuando este se desplomó 19 pisos y terminó impactando en el subsuelo la policía contó 5 fallecidos esta historia es real Héctor Rossi en 101.5 la pop esta es la historia real de la estación de los suicidios en primera persona seguramente vos también escuchaste muchas historias de terror relacionadas a la muerte maldiciones y suicidios pero esta no es una historia más esta historia es real y lo vas a creer porque vos también podés investigar la estación Malavia del sub tv de la ciudad de buenos aires está maldita de verdad de hecho si miran bien el mural que está pintado calaveras valles de la muerte serpientes que si bien cuentan que está inspirado en mitos y leyendas yo les puedo asegurar que tiene que ver mucho con lo que pasa acá y ahora lo van a entender es más a la estación la llaman la estación de los suicidios más de 20 muertes en los últimos años lo confirman muertes traumáticas extrañas caídas a las vías personas que paradas en el andén pierden la conciencia y cumplen con un extraño pedido quitarse la vida yo fui testigo de varios momentos macabros no voy a decir quién soy ni dónde trabajo porque no quiero represalias pero paso varias horas bajo el asfalto digamos que puedo ser el canillita del puesto de revistas el quiosquero que vende sándwich o incluso el seguridad estoy en un lugar estratégico me la paso mirando las vías y sobre todo el hueco por donde se asoma el tren estoy acá desde el 93 vi de todo la primera situación inexplicable fue la que viví en las madrugadas de febrero del 99 cuando hubo un gran apagón en buenos aires que duró varios días no sé si lo recuerdan pero había colapsado el servicio eléctrico y el subte salió de servicio esa semana nosotros debíamos estar igual acá abajo algunos compañeros habían traído grupos electrógenos para alimentar las heladeras de los locales y no perder la mercadería de paso se aprovechó para hacer un chequeo palpable de las condiciones en las que estaban las vías esa noche me quedé en el andén mirando el hueco un par de operarios estaban dentro del túnel no había riesgo eléctrico porque los coches estaban parados en las cabeceras y además porque insisto no había electricidad en gran parte del país alrededor de las 3 de la madrugada cuando supuestamente debíamos terminar con la recorrida algo ocurrió Gutiérrez y Sanz los operarios que estaban en medio del túnel vinieron corriendo y a los gritos los ayudé a trepar al andén Sanz tenía palpitaciones y Gutiérrez me juraba que habían visto al mismísimo diablo que en el medio de la recorrida cuando estaban tocando la vía sintieron una descarga eléctrica algo imposible según lo que me relataron mientras deslizábamos la mano por el hierro de la vía sentimos calor luego la sensación de voltaje en ese momento una mano áspera y negra me tomó de la muñeca y me obligó a agacharme más porque no me soltaba y no podía pararme cuando Gutiérrez alumbró con su linterna vio a una criatura parecida a una gárgola agazapada entre la pared y la oscuridad que levantó su cabeza y dejó ver unos ojos que no tenían pupilas sino que emanaban una luz amarillenta y la criatura se incorporó sin soltar a Sanz y quedó levitando a unos 50 centímetros del suelo y sin hablar porque solo sonreía dejando verdientes parecidos a los del pespa cúpero gigante nos transmitió telepáticamente la frase salieron corriendo y Sanz pudo zafarse pero el ser le perforó la mano abriéndosela entre los dedos índice y anular dejando expuestos sus tendones parecía la mano de un accidentado por pirotecnia esa misma noche renunciaron los dos pero yo me quedé hablé mucho por teléfono con Sanz de hecho la referencia a los dientes humanos del pespa cú primero nos parecía graciosa pero después de esta experiencia hizo que cambiáramos nuestra rutina para siempre la sonrisa malvada de ese ser de la estación de los suicidios había impresionado tanto a Sanz que lo llevó a una depresión tan grande que empezó a cortar todos sus vínculos se separó dejó de atenderme el teléfono y lo último que supe es que apareció atropellado en la ruta 9 cuando supuestamente estaba de mochilero el ser había cumplido su cometido pero por qué la estación de los suicidios fui testigo de otra situación en el 2011 estaba mirando totalmente asombrado a un pibe nuevo que estaba haciendo parada ahí era un violinista la verdad era un crack no podía creer cómo no estaba llenando butacas en el teatro Colón o el teatro ópera de Sidney venía todos los días desenfundaba el violín y hacía el recorrido entre cabeceras arriba del vagón interpretando obras maestras que yo como soy un ignorante no les sé nombrar luego pasaba la gorra y terminaba con unos cuantos billetes en el bolsillo siempre me decía que estaba feliz porque podía vivir de lo que amaba y que su sueño era mudarse a España pero la tarde noche de ese 2011 algo raro ocurrió el pibe llegó a la estación estaba colapsada porque era hora pico ya me parecía raro que apoyara el violín en el suelo y lo tuviera sin desenfundar nunca era tan descuidado le chiflé para saludarlo me miró giró su cabeza como en cámara lenta y aún hoy recuerdo su rostro sin expresión estaba como perdido hizo contacto visual conmigo sonrió también en cámara lenta y ustedes se van a reír parecía tener más dientes como los del pacú la cámara lenta de esa situación salió bruscamente cuando de un segundo a otro el flaco a toda velocidad empujó hacia los costados a los pasajeros que estaban delante de él y se arrojó a las vías justo frente al hueco y en el momento en el que el coche estaba entrando a la estación murió electrocutado y muy golpeado por el vagón yo supe que ya no era él el que habitaba su cuerpo un par de años más tarde también en la estación de los suicidios pero a última hora creo que en el último recorrido la estación estaba vacía parecía una película de terror hacía frío porque era pleno invierno y ya estaba todo cerrado aquí abajo cuando de pronto se oye la llegada del tren frena se abren las puertas y veo descender a una anciana medio encorvada con dificultades para caminar estaba riéndose sola parecía poseída el eco de la risa rebotaba por toda la estación me acerqué para ver qué le pasaba porque la veía caminar zigzagueando y estaba muy cerca del andén con riesgo de caerse a las vías la llamaba y no respondía señora señora por favor señora señora me acerqué caminando y cuando estaba justo detrás de ella y casi le tocó el hombro se dio vuelta y con la cara sonriente mostrándome sus dientes los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida me dijo ¡estoy muerta! y corrió hacia las vías cayendo y quebrándose varios huesos murió en el acto en 2015 volvió a ocurrir esta vez con un hombre que estaba esperando la formación otra vez la mirada perdida yo mismo observé como soltaba su maletín cuando el tren estaba por llegar y como nuevamente empujó a la gente que tenía delante de él para arrojarse a las vías como si fuera un títere manejado por el demonio parecía la película El incidente esa en la que todos se suicidan en masa pero acá en la estación y digo acá porque les escribo desde la estación muchos pasajeros reportan que mientras están dentro del tren entre varias estaciones un ruido blanco metálico parecido al de la frenada se mezcla con una risa demoníaca y muchos contaron que tuvieron pensamientos suicidas que quisieron invadirlos si viajan en el subte verán que para muchas veces al llegar o salir de esta estación y se anuncian por el parlante las demoras los choferes ven sombras que se le cruzan por los túneles y por protocolo deben frenar aunque sepan que solo se trata de fantasmas al último muerto se lo cargó trabajando fue Matías un tallerista que recibió 1500 voltios de las vías mientras estaba revisándolas casualidad negligencia o fue otra víctima de este ser nunca lo sabremos en los baños de la estación de los suicidios muchos pasajeros vieron a la viuda fantasma una mujer que en la década del 40 había sido obligada a casarse y al parecer la noche posterior a la luna de miel forzada la vieron por la estación y habría sido la primera víctima de esta criatura aún hoy su fantasma recorre los baños las últimas apariciones extrañas se dieron dentro de los vagones la primera semana de septiembre varios pasajeros vieron en los vagones a un extraño hombre muy alto vestido de negro en pose de corredor incluso muchos creyeron que era un número de actuación una estatua viviente sin embargo varios me contaron que ese ser estaba elevado a unos 20 centímetros del suelo levitando adentro de la formación y que de un momento a otro en las estaciones en las que bajan mucha gente sobre todo yendo a Alem lo vieron descender y desaparecer entre la muchedumbre yo creo que la criatura malvada dejó la oscuridad del túnel y que ya está camuflada entre nosotros y algo más que quizá no sepan la línea B tuvo tanto en su construcción original en la estación La Croce hasta su ampliación en la estación Juan Manuel de Rosas mucho terreno ganado gracias al cementerio de Chacarita miles de cuerpos se han convertido fueron removidos y depositados en fosas comunes para obtener el espacio de los túneles yo soy un convencido de que a los muertos no hay que jodernos y que evidentemente entre esos restos hubo varios de brujos o chamanes o personas que tenían cierto vínculo con el de los cuernos y quizá habían firmado algún pacto y que ahora ese el de los cuernos se está cobrando revancha vieron que cada vez que se habla del diablo se lo define como el de abajo bueno nosotros en el subte estamos aquí abajo debe ser entonces un lugar cómodo y conocido para él la radio no se hace responsable de lo que suceda desde este momento todo hasta la medianoche pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales pasar cosas paranormales y empiezan a pasar cosas anormales ahora empieza el microprograma que te deja maquinando hasta su próxima edición no Héctor dejame de embromar che estaba comiendo el guiso de lenteja acá con mi mujer nos quedamos atragantados Héctor buenas noches me dejaste de nuevo atragantado amigo sándwiches milanga pero con ese adelanto no 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 está bien que el público te requiera pero no seas así por favor Héctor Rossi en la tantita te comiste todo papá bravo bravo genios genios se dice a ella misma genios a ustedes no ustedes no ustedes son genias conductoras genias bueno te queremos escuchar bueno estaba mi fin de semana domingo a la mañana recapitulale a la gente que se perdió el episodio de ayer tu fin de semana hasta llegar al punto ese mi fin de semana fue en el capítulo anterior en el principio muy bueno anteriormente maquinar hay que llamarlo hay que pedírselo a Jarabajal con esa voz del trailer de verdad te lo digo se lo pido se lo pido a la me gusta ese y ahora que se usa por ejemplo tres minutos más tarde como si fuera en francés que se usa en los dibujitos en poco esponja bueno sábado muy bien paso todo el día con mi familia en el cumpleaños de mi cuñado sábado a la noche salgo con una amiga a comer riquísimo todo hermoso domingo a la mañana tres corchazos abro los ojos lágrimas 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 contémosle a la gente que estoy pasando por un duelo de un vínculo que no fue y bueno las lágrimas que fue por ejemplo el colchón vacío vacío con la forma de el extrañamiento la lágrima era todo un frío más sexo que afectivo el sexo es importante realmente fue lo único que a mí me hizo tambalear el fin de semana posta lo que hice sí es que quieren darse o no 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 pero digo bueno adelante siempre terminé hablando de mí y no sabía si empezar a tomar lavandina desde la mañana ay por dios si subir más pisos de mi departamento para tirarme no no en serio la pasé muy mal muy mal Héctor sillón saqué los almohadones viste el de respaldo sí puse almohadas ¿para qué? a internarme ahí dije acá acá la quedo enterrada en el sillón mantita mi perra bata verde qué depresivo todo mi perra luces muy apagadas todo esto es una señal si hay un psiquiatra escuchando la radio que mande algo la tele que no sabía al aire la tele no sabía qué poner es que en realidad puse los simpsons buenísimo buenísima opción buenísima opción no comían todo el día bueno escribí mensaje ¿a quién? y borré ay que Dios que Dios no se amare yo la mato si mando mensaje escribí primero a nosotros escribí primero a nosotros sí 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 no 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 quise pedir ayuda a nadie porque dije es algo que tengo que transitar y tengo que vivir era la prueba de fuego era la prueba oh Dios pero desde que me levanté yo no lloré yo no lloré que para mí esperá dentro de dos semanas amigo puede ser puede ser sí 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 ya la semana pasada estaba bastante superada a veces que como al principio todo bien claro hasta que empezás a aceptar bien y te cae la ficha y te das cuenta que la otra persona no está ahí y empezás a acordarte de cosas lindas de buenos momentos de otros domingos que bueno hubiese sido un domingo con él claro como el de ayer ¿entendés? así lluvioso que no volverán que no volverán ay mona pero realmente tenemos que hablar porque somos tus amigos hay que entender que eso está en vos querida en tu mente y en tu corazón en la mente y en el corazón del otro no existís más fin punto ni está mal porque aparte él no está pensando en nada le chupa tres huevos y aparte ya lo corroboré con Iván por eso así que o sea no tenés que abrazar la idea a vos y a todos los que estén pasando por eso abrazar la idea de que todo ese afecto amor, ternura carentura, sexo todo está en uno entonces ya llegará la persona que lo merezca o que uno se merezca no saben la clase que me dio Antonio Graciela hace el domingo vos fuiste ahí a terapia claro cinco horas lo interné a la acera me dijo un momento ¿por qué él es psicólogo? aparte es psicólogo en serio te digo no, posta lo más importante es entender eso es por uno no por el otro sí pero continuamos ¿me bajé un app de citas? no, fue error no va muy rápido no vas a reemplazar con un miembro un vínculo claro no, pero no vas a reemplazar con un miembro un vínculo tener como bueno la semana que viene hay que pasar algo con alguien ponele muy pronto no puedo dar un consejo a todos los que estén viviendo una separación sí uno tiene que tener está todo conectado a lo que hablamos la semana pasada personas que son parte de nuestra vida con las que tuvimos alguna vez alguna relación sexual pero son un afecto de nuestra vida o sea nos van a contener mucho más que prestarnos sus genitales o nosotros prestárselos a esas personas ese tipo de personas son a los que hay que recurrir en esos momentos para mí no entendí ¿a él tengo que recurrir? no, no, no hay personas la semana yo la semana pasada les contaba ah, uno mismo decís no, no, también la semana pasada les contaba que vos en tu vida tenés personas que pasaron por tu vida que no fueron chongos que tampoco fueron pareja que son no sé si quieren ponerle título de amigos gente que querés y que te quiere con quien tuviste algo ya entendí que te puede contener bien a ex chongos decís vos como gente que tuviste relaciones a mí no me gusta la palabra chongo entonces para mí son amistades vínculos de cariño exacto esas son las personas que pueden contenerte y darte la parte sexual en esos momentos de fragilidad porque ir a golpear la agenda negra sacar la agenda negra yo no tengo agenda negra como soy totalmente transparente y honesto está en mi teléfono está en mi teléfono como cualquier otra persona solo que se recurre a esas personas en todo nivel incluyendo la parte sexual cuando lo necesitan chicos sería ahora el dildo no se dice más consolador porque no consola a nadie pero sería el consolador humano claro claro a esa persona que recurrís cada vez que cortás con alguien y esa persona te va a abrazar te va a escuchar vas a tener el amor vas a tener el sexo y después siguen hablando y no son nada y no son nada no te debo nada y vos no me debes nada una aplicación de citas ir a salir no es un estrés ir a ver a alguien me gusta ir al parque ¿dónde nací? además lamentablemente cuando no te respetas el duelo vas a ir a comer con Pepito y ya va a ser el fantasma del otro te va a aparecer el fantasma del otro sentado al lado de Pepito y diciéndote mira que rápido te olvidaste y el fantasma va a pelar te va a decir que rápido te olvidaste de esto ¿qué haces Juan Carlos? claro no, no da bueno está bien la borro ella quiere vivir intensamente es mejor vivir el duelo de lo que sea viví intensamente el duelo entonces pero no, la estoy viviendo muy intenso por otro lado Héctor yo no perdonen, no quiero ir vamos cerrando con esto pero con Héctor ya le dijimos que igual ella se armó una relación que no existía en su cabeza recién se lo dijo otra otra colega por ahí que andaba también claro no estaba no eran pareja claro pero cuando viviste pero yo no estoy diciendo eso sí, vos no estás viviendo como un novio una pareja de todos no, bueno no, no tampoco tanto pero bueno lo extraño en momentos qué sé yo domingo así de impresivo otra de las eras espectacular vos extrañás lo que esa persona te hacía sentir a vos claro también en realidad lo que a vos te hacía sentir esa otra persona re ok, no a la otra persona sí, sí, sí es doloroso pero es la realidad es que hay algunas cosas que las tenés claras que extrañás la escena y no al protagonista claro eso lo tengo re claro pero igual no lo puedo soportar tengo sentimientos claro y lloro bueno lloro y cómo lo resolviste? y sí lloro tomé la bandina y no, pero en algún momento tocaste fondo y pegaste la vuelta me imagino no, 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 no fui a dormir así me tomé un vino ese es espectacular y hoy a la mañana me desperté abrí los ojitos y de nuevo lágrima y dije no salí de mi casa sí, salí de mi casa pase a la perra hice un montón de cosas no sé, quería bañarme por una colega recién entró en un estado deplorable un día no me bañé no, acá sin bañarte no venga ya te lo digo yo he venido sin bañarte bueno, menos mal que no me di cuenta y con la crema en el pelo de toda la vida que no llegaba a enjuagarme sí, sí me hace un rodete ahora sumando todas estas cosas cuando me ves con rodete ya sabes que estoy sucia gracias